Estamos en vivo ya a la una de la tarde en toda la República Argentina. Gracias a Dios ha parado el llover aunque sea un rato y veremos si la gente que le está pasando mal puede recuperarse rápido. Hay que ser solidario, por supuesto. El mal clima trajo una suspensión inesperada. Ayer estábamos viniendo para el canal con Marcelo Palacios porque dijimos, vamos a ver entero el partido en el canal y apenas termina hacíamos estudio fútbol. Estábamos camino al canal y nos enteramos por la radio que se acababa de suspender. Faltaban 11 minutos para que fueran a las 11 de la mañana cuando vino la confirmación de parte de Tello. Y en ese momento pegamos la vuelta, nos avisaron, si no hay partido no hay programa, bueno, listo, pegamos la vuelta y nos volvimos a casa. Ahí pudiste comer con familia, muy bien, gordito. Y empezamos a escuchar todo tipo de consideración y análisis y además los testimonios. También vimos cómo seguía lloviendo y seguramente que estuvo bien Tello en suspender el partido. Fue sensato que tampoco se jugara Racing Arsenal. La pregunta es por qué tomó la decisión el árbitro. Lo que entró en discusión es que llegó al árbitro a decir 10 y cuarto de la mañana que estaba en perfectas condiciones en el campo y que se podía jugar y 10 y 45 a decir, no, me parece que es mejor que no se juegue el partido. La misma persona en el mismo campo de juego con 30 minutos de diferencia. Y ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo. Como tampoco nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros y algunos de nosotros con el técnico de la selección argentina porque se reunió, no porque lo convocó. Ya no se puede ni reunir el técnico de la selección argentina con los jugadores. Esto no se vio nunca. Hoy se juntó con Rodrigo Bataglia, hombre del Sporting de Lisboa. Que lleva 54 partidos disputados en esta temporada. Que lleva el 86% de los minutos que jugó el que más compitió en la temporada del Sporting de Lisboa que es Sebastián Coates, el uruguayo. Entonces digo, es un jugador de buen presente, de mucho ritmo, de mucha continuidad. Y como el técnico argentino se reunió con él, al escándalo que se viene. Esto es Estudio Fútbol. Más contundencia en Guillermo que en ningún otro. ¿Sabés que no te entiendo, Gastón? ¿Por qué? ¿En qué te has convertido? No, no, no. Porque, ¿qué cuestionamos? ¿Que Tello cambió de opinión en media hora? Lo que tenemos que cuestionar es si está bien o está mal que se haya suspendido. Cuestionamos los medios, no el fin. El fin es correcto. Hablábamos con Leo, hablábamos con los muchachos. Estamos en la era donde los subalternos, los secundarios, lo anexo, vale más que lo principal. Acá lo principal y único, el partido no se debía jugar. Todo lo demás es sanata. Toda la sanata de uno, sanata del otro. El árbitro que habló, que no habló, todo es sanata. No se podía jugar. ¿Se ha descansado? Obviamente que no. Vos vas al vestuario y se juntan capitanes, dirigentes. ¿Vos qué te parece? Que Guillermo dijo, no, jugamos a cualquier precio para ir a remonar. Pues sí, la verdad que yo creo que no se está para jugar. Tuvo suerte, Boca, que no se jugó el partido. Que llovió y punto. Que llovió mucho y que la cantidad de lluvia hizo que fuera razonable. Leo, y que era fuerte la imagen de los canales no deportivos. Cuando vos veías el cartel que se cayó. La imagen de Crespi, guiñando el ojo. Sí. También leí un tuit de eso. El tipo sale, le guiñan el ojo a una mina que estaba ahí. Hicieron un escándalo nacional. No, no vio ningún escándalo. Pero vi esto, leí en tuit. Está bien, pero es un tipo que pasa. Le guiñan el ojo a una mina que estaba ahí, a una periodista. No, le guiñan el ojo para conocer. Le trae quilombo a Crepi de la casa. La conocerá. En paso del día, guiñando ojos. Che, voy a Crepi, lo rascan de la casa. En paso del día, guiñando ojos. Platense jugó el sábado. Y está bien, está bien. Vos hubieras hecho con Platense. A vos te hubiese gustado jugar ese partido. Y después decían, ¿cómo se juega al barrio? ¿Cómo salió Platense? Se va a cero. ¿Cuántas veces llegó al arco rival Platense? Pocas. Bueno. Colegiales llegó bastante. ¿Volverías a jugar? Estudiante hizo el gol. La cancha colegial es que no jugaban a la colegial. Pero lo que te digo es Platense. La Platense que se jugaba ser campeón. Se jugaba un ascenso. Mucha presión en ese partido, no se pudo jugar. ¿Eh? La cancha estaba mal. Bueno, viste. A ver, vamos rápido a Aeroparque. Que está Mariano Grosman con el plantel de Boca partiendo rumbo a Barranquilla. Mariano, buenas tardes. Hola Gastón. Un abrazo grande para todos. Bueno, aquí estamos en este preciso momento. Llega Boca Juniors. Ya ha pasado Guillermo Zara. Bueno, el primero de los futbolistas. Ahí viene Guillermo. Bueno, alguna foto. Royco Ferrari. Que te gustó. Uno de los dirigentes. Ya ha entrado también Christian Gribaudo. A ver si vamos a tener la posibilidad de hablar con alguno de los protagonistas. Con equipo que no ha sido confirmado naturalmente. Pero no creo que tenga muchas dudas, Guillermo, de cara a esta finalísima de mañana allí en Barranquilla. Ahí sí. Este que se para con la foto es Guillermo. Se parece mucho. Y con el pelo corto más. ¿Atrás? Sí, señor. Pero ahí viene más. Detrás. Y fíe de nuevo. Ahí está. Ahora sí a Guillermo. Está Goltz. Sí, pidió viajar con Benedetto. Qué barbaridad. Es imperdonable. Es lo que acabo de hacer. Imperdonable. Sí, va Goltz. Y también va Benedetto. El que se queda es Gago. Para sumar minutos aquí. Pero han pedido viajar junto al plantel. Santiago Vergini. Ahí que viene también uno de los que ingresa. Julio Bufarini. A ver. Barrios que vuelve al equipo también. Va a ser medio difícil. Porque me parece que la intención no es hablar. Nathan Nández. Agustín Rossi. A ver si tenemos la posibilidad. A ver. A ver. Garcini. Tomó la decisión de no jugar. Estuviste en la reunión con el árbitro. Fue todo. Habló él solo. Ustedes dieron su opinión. Dieron la opinión los jugadores de gimnasia. No. Dió su opinión. Le parecía muy riesgoso jugar. Porque más que nada por la salud de los jugadores. De nosotros. Y también, bueno. El campo de juego atentaba contra el juego. Y por eso tomó la decisión. De todas maneras. Nosotros recorrimos el campo de juego. Y sí. Había mucha agua abajo. A lo mejor. A los ojos de la gente. Estaba todo verde. Y se podía jugar. Estaba lindo. Pero vos también lo recorriste. Yo sinceramente no lo pisé. Pero bueno. Todos los que fueron. Desde afuera no se veía. Pero los que pisaron la cancha. La notaron como lo describís vos. Sí. Llegan ahora más descansados. A jugar contra el club. O sea. Le vino bien a Boca. Esto no quiere decir que Boca haya forzado la suspensión. De todas maneras. Se juegan una final ahora en Colombia. Sí. Es un partido muy importante. Tenemos la obligación de ganar. Y bueno. Vamos por todo. ¿Qué partido tiene que hacer Santiago? Digo. A ver. ¿Jugar un poco también con la necesidad de Junior? ¿O únicamente ir a buscar el partido desde el primer minuto? A un partido. Tenemos que hacer un partido inteligente. Tratar de no cometer errores. Y la necesidad es nuestra. Así que. Muchachos. Tenemos que ir a buscar el partido. Santiago. ¿Cómo se preparan? Porque vuelve Barrios. Cardona es una posibilidad. ¿Cómo están preparando este partido? Porque es definitorio para ustedes. Y lógicamente para todo el mundo Boca. No. Muy bien. Bueno. Hoy trabajamos bien. Antes no pudimos trabajar. Porque teníamos el partido con gimnasia. Pero bien. Con muchas ganas. Y bueno. Con muchas ganas de que llegue el partido. Y poder conseguir los tres puntos. ¿Cómo se mide lo del calor? Porque va a ser tremendo. Imagino. A la hora del partido. A las cinco de la tarde. Sí. Bueno. Ellos están más acostumbrados. Pero bueno. Es algo que tendremos que tener en cuenta. Pero hay que saber manejarlo. Gracias. Bueno. Hasta ahí la palabra de Santiago Bergini. Hablando también del horario del partido. Recordemos que se va a jugar a las cinco de la tarde. A las siete de aquí de Buenos Aires. Cinco de la tarde. Con más de treinta grados. Con un noventa por ciento de humedad. Que no va a ser un dato menor para este partido trascendental que tiene Boca por delante. Claro. Los treinta y un grados que están pronosticados para pasado mañana en Barranquilla. En un día en el que no hay riesgo de que llueva. No hay pronóstico de que vaya a llover. Sino parcialmente nublado. La humedad lo que puede hacer es que dentro del estadio haga un poquito más de calor. Pero tampoco va a ser un horno como le ha ocurrido a más de una selección que hemos visto pasar por el segundo. Hoy 70% hasta ahora está haciendo humedad. Gracias, Mariano. En Barranquilla. En Barranquilla. Para cerrar lo otro. Amá, porque dicen, no dicen que están hablando de calor. Claro. Para cerrar lo otro, yo digo lo siguiente. Yo estoy de acuerdo, como lo dije recién, estoy de acuerdo con que no estaba en condiciones de jugarse el partido. ¿Por qué? Le digo Tormenta Eléctrica y además. No, digo Tormenta Eléctrica y todo eso. Le digo. Se sugiere que no se juegue. Pero lo está diciendo acá el especialista. Lo está diciendo el especialista. ¿Quién es el especialista? Marrón. Platén se juega con colegiales. ¿Es mejor equipo platense? Sí. ¿Vos crees que estuvo bueno jugar en el estado que estuvo en la cancha? Para colegiales por momentos pudo haber servido. No, no estuvo bueno para el partido. Para el partido, pero... Para la vida misma. Si le conviene a uno y no al otro, normalmente... Lo que pasa es que por ahí no todos tienen la misma posibilidad de tener peso a la hora de decir no jugué. ¿Por qué se suspendió Racing Nacional, si te lo es antes? ¿Por qué no se tenía...? ¿Por qué, muchachos? Para acompañar, una vez que dijeron... Yo creo... Perdón, Abrazo. Mirá. Abrazo, disculpenme, muchachos. Yo no sé. Está mal, ¿no? ¿Por qué para acompañar? Era un día que no se podía jugar a la fútbol. Era un día para leer en la niña casa. Para estar en la televisión, para borrar las cartas, para tener alguna cuestión íntima. Yo te digo, hay una foto inolvidable para los hinchas de Boca. ¿Se acuerdan? Maradona, Brindisi y Gatti, todos embarrados. Todos embarrados. Tapa del gráfico, ¿se acuerdan? Bueno, pero... Esa foto hoy sería imposible. Cuando nosotros comparamos. Hoy sería imposible. Cuando nosotros comparamos y decimos, pero River, Boca jugaron bajo el agua. Bueno, estuvo mal. No pongamos de ejemplo algo que estuvo mal. El gol de PSL. Si todavía nos quejamos. No tomemos como var ese partido. Yo creo que está bien que no se haya jugado. Pero si es cierto... Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Vamos al punto. Yo creo que ustedes vieron mucho... Mucho Taze Sport, mucho Fox, TNT y las señales premium. Y si vos... Sacá a Boca, ¿eh? Vamos a sacar a Boca. Vamos a hablar de Racing con Arsenal. Si vos veías al intendente de Merlo, a los intendentes de Conurbano, pidiendo desesperadamente la aparición de Vidal, de todas las autoridades, ayuda. No aparición, ayuda. Y vos veías el cartel de la General PAC que aplastó a cuatro casas. O sea, no era tampoco algo... ¿Pero vos te pensás que los dirigentes del fútbol argentino miran eso o piensan lo que conviene del deportivo? O sea, que ahora viva mejor no quiere decir que no sepa lo que es Merlo, lo que es Avellaneda, lo que es Lanús, lo que es La Plata. Vos estás usando el sentido común y ellos usan la ventaja. Disculpenme. Ellos usan la ventaja. Pero vos, nosotros podemos analizar la ventaja si no había motivo. El fin... Si no había motivo, ahora si te creen que no había motivo. Podemos no mezclar pelas con Manzana. El fin... No mezclemos. Claro. Marcelo, la necesidad de la gente con los partidos de fútbol no tiene nada que ver. Porque si fuera así el fútbol no tendría que jugarse nunca. Leo, el fin de la suspensión estuvo perfecto porque la verdad que no estaba para jugar. Los medios que se utilizan siguen siendo los de la ventaja en todos los casos. Ya está, ya se jugó el partido. Lamentablemente sí. Yo creo que Boca tuvo suerte porque la lluvia impidió que se pudiera manejar en tal caso o que fuera legítimo. Ya a esta altura, esos matices, no jugó el partido y llega más descansado a un partido claro que tiene... El contexto igual no lo dejó. Es lo que no le garantiza nada. ¿Cómo? El contexto no dejó en claro todo lo que pasó. No importa. Está bien, yo entiendo. Está bien, pero vos no podés tener un arbitraje que ahora no podías jugar. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué lo que... ¿Pero acertó en la jugada? ¿Acertó o no acertó? No, esto es Tello, señores. No hay ni Boca, ni Gimnasia, ni la AFA. Es Tello que cuando aparece en el campo de juego dice, pero está impecable. La lectura de labios de paso a paso, brillante, cuando dice, está impecable. Después lo pisa y dice, sí, 10 y cuarto, eran 10 y 14. Faltaban 46 minutos para empezar el partido. Dijo, se puede jugar... ¿Cuándo se quedó la pelota sin botar? ¿Cuándo se quedó? ¿Y 46? ¿Y 46? Fue el charco. Fue el charco. Bueno, el charco estaba dentro de la cancha o no. Sí, pero los arqueros... ¿Estaban dentro de la cancha o no? ¿Estaban entrenando? ¿Qué quiero decir? ¿Lantaba el paro de los arqueros? A los jugadores le decían, en este charco no pasen, déjense de jugar con un charco. No, Horacio, pero ¿cuántos partidos se jugaron en la historia con un charco? Claro, ¿y cuántos partidos se jugaron? ¿150 mil? ¿150 mil partidos se jugaron con un charco? ¿Sabés cuántas guerras hubo? Al pedo, guerras, al pedo, de los 100 años. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? No. Bueno, ¿Jugar partido así está bien? No. Déjense de joder, viejo. No sé. Claro. No lo sé. Él dice, no sé. No lo sé, porque a un horario se podía jugar. Totalmente no juega. El carajo tiene que meterse a la cancha y jugar ahí. Totalmente fácil. Media hora antes se podía jugar. Media hora antes podía jugar. No lo dije, no lo dije. No se podía jugar. No lo dije, no lo dije. ¿Por qué le querés cuestionar? Picar la pelota y no se levantó. ¿Por qué le querés cuestionar? 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 Ah, ya pasó. O sea, la cancha no daba la impresión, no se la veía. No se veía, pero no tiene barro más las canchas. No tiene agua. Estaban entrenando y se entrenaban normalmente. Es raro que no haya empezado. ¿Cuántas veces vieron muchos partidos que empiezan? Y a los 15 minutos, a los 20, si sigue lloviendo sobre todo. Porque las canchas, ahora le pegaron a la cancha de gimnasia. Pero la verdad es que la cancha, por lo menos el aspecto, era un aspecto bueno. Sí, del Boca Racing, del Boca arriba los goles. Racing, el año pasado se empezó a jugar y se suspendió los 20 minutos. Subió continuamente, se va la tarde de 2016. Pero es mejor eso, jugar un partido y después se suspendió. Racing suspendió con Arsenal y después no llovió más. No sé por qué lo suspendió Racing. ¿Cuál fue el partido de Marconi? Para acompañar. ¿Cuál fue el partido de Marconi? ¿Te acordás de que hicieron Marconi cuando el árbitro que después suspendió y salió el sol? Y quedó como un papelonazo. Porque después salió el sol y estaba hermoso. No importa, ya está. A Boca, la verdad que llega... Le vino bien. A Boca le vino bien, porque además había ganado Godoy Cruz. Y el partido implicaba la máxima presión posible para ese partido. Yo creo que le venía bien. El escenario de derrota o empate de Godoy Cruz era un partido más relajado para Boca. Como Godoy Cruz ganó, era un partido más importante para Boca. Siendo que el partido más importante de Boca es el miércoles. Con lo cual eran dos partidos chivos en 72 horas. Y ahora tuvieron un partido solo. Y además un partido de haber jugado con gimnasia que habría generado cansancio. ¿Qué te parece? Obvio. Con ese campo en los cuadros hubiese salido ingesado. Entonces Boca lógicamente no quería jugar el partido. Pero lógicamente. Claro. Sí. E impuso su... Ah, no renunció Manadona, che. ¿No? ¿Qué pasó? No, seguirá como DT de un año más. Bueno, e impuso su decisión. Ya sé que no estamos en la 90. Es una semana de información fuerte, capucha. Condimenta la información. Apertura, me dice Joaquín Bruno. Apertura 92 fue el de Marconi que le salió el sol. Boca Central. Un torneo que gana Boca. Gana Boca. Con el gol de Benetti. Benetti. Benetti a San Martín y Tucumán. El día que tenía. Vuelve a tomar vigencia la frase de Crespi, el fútbol es para vivos. Está bien, le hicieron bien. Pero la lluvia era lógico. Además había amenazas de tormenta eléctrica. Ya pasó esto gravemente que murió una persona o dos. Por un rayo, ¿no? Había amenaza de esto, muchachos. Es una semana de... Y quedó puesto Tello porque dijo una cosa, después dijo la otra. Se nota en la última declaración que estaba incómodo. Y sí. Porque se quiere ir, se quiere ir. Porque él sabía que había dicho algo. Es una semana difícil para... No sabía que hablar. Había que hablar. Salvo Racing, todos los equipos argentinos de Copa Libertadores de América. Es una semana incómoda para todos. Es una semana que puede quedar... Mirá, River puede quedar casi afuera de la Copa. Si pierde en Bogotá, puede quedar casi afuera. ¿Por qué no explican eso? Porque no lo puede gastar. Y porque es un grupo muy parejo que si vos perdés, te pasan dos equipos y tenés que ganar de local en el último partido. No te sirve ni el empate. Ni el empate. Pero está bien, pero vos... Supongamos va 1-0, pierde. Partido parejo, a los 40 gols, 1-0 pierde. Le gana 1-0 al Flamengo y está. Sí o sí tiene que ganar. Es un equipo brasilero. Un equipo brasilero y único resultado. No es un equipo ecuatoriano del Llano. A ver, la comodidad que te indica un primer puesto en la tarde de posiciones... No, no, no. Esto lo mismo jugar con un equipo uruguayo. Es un equipo que no... Yo creo que River tiene posibilidades de no perder en Colombia. Claro. Sí, sí, bueno, pero va a ser un buen partido. Es un partido chico. A los 41 gols, perdió 1-0. Sería un poco escaso que un equipo perdiendo el quinto partido de su grupo... Claro, por eso no lo entiendo. Habla la paridad de... Boca perdió el cuarto. Es que cada grupo se compone... Parabla, que hubiera jugado a Boca con el Flamengo... Pero porque a Boca lo que lo perjudicaron son los resultados de los otros rivales. Claro. O sea, están tus propios resultados y los resultados de los rivales. Hoy, como está la copa de pareja, muchachos, un partido que no ganás de local se te complica la clasificación. Exacto. Y Río no lo ganó un partido de local. Con el equipo colombiano. Pero a ver, repasemos los partidos. Juega mañana, estudiamos. Estudiantes que están en una situación muy incómoda. 19-15, estudiantes, está muy difícil. Atlético-Tucumán, se juega mucho frente a Peñarol, le puede haber ganado... Lo que pasa es que saca de la galera un triunfo a la altura inesperado. Tremendo. De visitantes, juega en el local. Si le gana a Peñarol, no asegura la clasificación, pero se acomoda. Ahora, yo te pregunto, Marcelo. Esta no jugar de Boca contra Gimnasia y arrancar la semana a tres puntos en el campeonato y jugando un partido clave por la Copa, ¿le cambia un poco el ánimo a Boca? ¿Lo mejora? No. ¿No? Es lo mismo que haber jugado. Ayer Junior jugó, no pudo ganar. Godoy Cruz, salió 0-0, jugó contra Alianza Petrolera y quedó afuera de los play-offs. Está con la posibilidad de que... Godoy Cruz fue alzado, si ganas, no alcanza Boca. Yo lo había iniciado la charla antes. Pero no, te estaba hablando del rival de Boca. Yo estaba hablando de Godoy Cruz. Pero estaba hablando de la Copa, no de Godoy Cruz. Pero vos escuchaste, yo planteé cuáles son los partidos de la semana de Copa. No escucha nada. Habló de los dos de mañana, que estábamos pasando el día con el día. Él habló de dos partidos recién. Yo estoy siguiendo el hilo... ¿Pero qué te dijo el conductor Paladino? ¿Quién es el conductor? Él. Vos. Listo. Entonces, hacele caso siempre a Paladino. La conducción, está bien. Hacele caso siempre a Paladino. No, por ahora no se le hace caso porque habla cualquiera. Me interrumpió dos veces el señor. Pero lo que queríamos contar es que el rival de Boca en la Copa Libertadores jugó ayer con sus titulares. O sea, el descanso que tuvo Boca, Junior no lo tuvo. Junior empató 0-0 y es un equipo de mitad de tabla. Está en la mitad de la tabla del torneo colombiano. O sea, es un equipo regular. Ni bueno ni malo. Erró un mano-manoteo en el final. Erró un mano-manoteo en el final. Sí, te va a estar dando gol en todo lo que sea. Te va a estar dando gol en el final. Pero no va a ser miércoles. No es un rival... No es... En paraguas. En otra circunstancia, no sería un rival de tanto riesgo para Boca. Lo que le da el riesgo a Boca es no tener margen de error. La obligación. La obligación. La obligación y Boca... No, ahí la sospecha, perdón. Es muy difícil. ¿Qué sospecha? Porque la verdad es que Boca no es que necesita ganar sí o sí el partido. Sí, que necesita ganar. Ahora, Horacio, Boca, si no se sospechara que en la última fecha el Palmeiras puede llegar a favorecerle que Junior no se clasifique. Bueno, si vos decís que eso no puede ocurrir, entonces a Boca empatando tiene que ser un resultado. No, no, no. Además es un partido que puede pasar lo que sea. ¿Cómo se empata? Es lo que hablamos de River. El tema es que no empata. Empatá hasta los 43, empatá. No, no. Un zapallazo y... Si vos tenés que ir a buscar... Bueno, pero pará, Marcelo, eso ya es un tema. Si faltan 15 minutos, estás empatando y vos el empate te sirve, 4-4. Ahora, si vos faltan 15, estás empatando y no te sirve, vamos para adelante y te arriesgas. Sí, vos van a perder. Y claro. Pero entonces digo, a mí me parece que la sospecha hace que el empate no sea un buen resultado para Boca. Porque si no hubiera esa sospecha, y bueno, empatar de visitante en la topa tampoco está tan mal. No es tan... Más que la sospecha... Viene de una derrota en su propia cancha. Está bien, Horacio, pero vos tenés que terminar entre los dos primeros. No importa la cantidad de puntos de sumes. No, lo que quiero decir... Tenés que terminar entre los dos primeros. Que vos decís, un empate de visitante no está bien. Está bien un empate de visitante en el caso de que vos de local hubieras ganado. No. Ahora si vos de local de gente... La de mínima que tiene que conseguir Boca son 4. Si Boca no garantiza ganar de local a los peruanos, ahí sí no tiene chance de que... Bueno, pero llego con 4. Se puede clasificar. El tema es que Boca sospecha... Boca sospecha... ¿No se sospecha? ¿Por qué es algo más argentino? No sé por qué no empata. ¿Por qué el empate no va a venir? Porque estás entregando el rosquete a mano de un tipo. Bueno, pues... No sé si entre los dos para decir para tanto. A ver, te busco el ejemplo. No, pero... No, pero Marcelo, esto es así. Para ser concreto, una derrota de Boca es eliminatoria. Se quedan sin chance. Un empate... Es depender del... Es pasar a depender de otro, pero no es eliminatorio. No es eliminatorio. Y un triunfo es clasificatorio. Porque después tenés que... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es clasificatorio. Es clasificatorio. Es clasificatorio. Entonces, esa es la diferencia. Hay un resultado que te sentencia para mal. Bueno. Otro que casi te sentencia para bien. Y un intermedio que te deja vivo. Ante ese panorama, vos que tenés que ser. Salir a matar y convertir el rival. No. Salir a especular. Salir a jugar bien. Es lo que hay que hacer siempre. Tratar de jugar bien, viejo. Eso es lo que hay que hacer siempre. ¿Y qué es jugar bien? Yo creo que, claro. Tienes que tener la pena para tantas gols. Eso es una decisión. Vergini. Mirá. Hay que tratar de jugar bien. Vergini dijo hacer un partido inteligente. ¿Qué se lee por partido inteligente? Vergini que no puede. Vergini. ¿Qué es? Vergini dijo partido inteligente. Basta de decir partido inteligente. ¿Qué se lee? No. Los inteligentes son los más... Einstein y todos los grandes filósofos. Los padres de Hugo tienen que jugar a la pelota. ¿Qué partido inteligente? Bueno, pero vos podés... Ni qué pelota. Vos podés armar más. Basta de decir inteligente. Tomar más recaudo. Tomar menos recaudo. Se cambió la palabra inteligente por ser especulativo. Arriesgar menos. Especulativo. No darle espacio a Chana para que tenga... Exactamente. Atacar sin suicidarse. Muchachos, están diciendo una pavada. Porque Boca... Hemos visto que no sabe poner la cola atrás. Bueno, que aprenda. No sabe defender. Que aprenda. Lo hizo en Brasil. Malamente en el partido de Brasil. Lo hizo en Brasil. Y el Perú no fue fanático de atacar. Malamente en el partido de Brasil. Después podés jugar tibio. Pero vos cuando veas la formación de Boca, no hay un Boca que salga a esperar. Voy a hacer una pregunta como al pasar. Pará, pará. ¿Qué otro tema? Ahora hace la pregunta. No, no, para la pregunta. Rosy, Jara, Bersini, Magalhães, Fabra. Pará. Nande, Barrio, Pablo Pérez, Pavón, Tebe y Cardona. ¿Dónde? ¿Cómo te pone la cola atrás para defenderte? Perdóneme. Quiero hacer una pregunta inteligente. A lo Bersini. Hablando inteligente. El arquero de Boca. ¿Quién va a ser? Rosy. Rosy. Podemos pasar el tape mío del martes. Donde dije que el arquero iba a ser Rosy. Porque creí, lo conocía más que él o al mellizo. Que ellos dicen que salen. El martes o jueves. El martes o jueves. El martes o jueves. Sale, viene. Quiero ver el tape. Del jueves. Si lo tienen guardado. El tape. Bueno, ya está. Ya sabes que tenés razón vos. No, pero me gustaría ver el tape para refrendarlo. Lo pedí a las once y media. Ah, entonces ya está. Así que, ¿lo tienen? Ponele a Sara o Rosy. ¿Qué haces con el arco vos? Yo no hago nada porque yo no tengo nada que ver. Pero si vos fueras Guillermo. Si yo fuera Guillermo, lo dejo al arquero que está. ¿Y? ¿Qué jugado? Ya no lo hubiera dejado. ¿Qué jugado? Quiero decir que después dije más. Dije más. Dije, yo lo conozco a Guillermo. ¿Puede decir que está mal editado? Y sé que... No, no está mal editado. Pusieron una parte. Dije además que lo conozco a Guillermo. Y sé que el tipo no va a fundir a un pibe de 22 años. Porque tuvo una falla. Se va a hundir él. Se va a hundir él, pero no. Entonces, lo llorará. Lo hablará. Y más adelante comprará otro arquero. Pero que no lo sacara. Más adelante, che. Lo deja libre. Más adelante lo deja libre. Pero va a ser lo mismo que hizo Gallardo. A la segunda. A la segunda mancana grande. A la segunda mancana grande ya se pone en guardia. Y a la tercera dice, bueno, traemos otro arquero porque este pibe no es garantía. Pero cuando haga dos o tres mancanas. No a la primera mancana. ¿Cómo está Rosy, Marcelo? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir que está alegre? Como si fuera una película. ¿Cómo está Rosy? ¿Qué personalidad tiene? No lo conozco, Rosy. ¿Verdad? No conozco. Pará, pará. No conozco a Rosy. Ahora, teóricamente te tiene que poner contento. Ahora, también te puede poner a llorar, ¿no? También puede decir, no, no. Ya te di indicios para que me saques. Como vi que estabas indeciso, me mandé una cagadita lo suficientemente importante. Eso también. Espero que esté arriba la vio. No, una y media están mirando la tele. No, bueno. Digo, tenés dos posturas. O te ponés contento. El siete me bancó, soy una fiera. O tenés que decir, ¿qué más tengo que hacer? Pará, ¿y vos? ¿Cómo? ¿Cómo? No anduvo bien, no, no. Mirá qué template utilizás para determinadas situaciones. Jugó como para salir, si querés. Jugó como para salir. Bueno, Guillermo tiene la teoría de que el nueve, el mejor nueve, el mejor nueve. Bueno, el que es más que One Shop y vos, es Carlitos, va a poner a Carlitos. Y de esa manera se puso a Cardona también. Si no, tiene que entregar a Cardona. Este es un partido... ¿Eh? Sí. Y se supone que a Cardona lo esperó. Decisivo para Carlitos Tévez. Es el partido donde tiene él que dar el golpe a su propia personalidad para demostrar que él dijo que venía para ganar la Copa Libertadores y necesita jugar un partido que todavía no jugó. Ese partido clave para Tévez. Porque aquí Tévez se juega, a él se juega todo. Carlitos Tévez. Que vino diciendo que quería ganar la Copa Libertadores, todavía no respondió, no jugó bien. Y este es un partido de clave. Partido decisivo. Que acá sí tiene que demostrar, si todavía le queda resto de su gran calidad, tiene que demostrar que él estaba como para... vino como para... para tanto ganar la Copa Libertadores. Es un partido decisivo para Carlitos Tévez. ¿Sabes qué? ¿Cinco veces la palabra decisivo? Tres. Es un partido clave. ¿Está obligado a ganar? Está obligado. No, no está obligado a ganar. ¿Está obligado a hacer la figura de boca? Tiene una obligación moral. Ah. Una obligación moral consigo. ¿Por qué le cargas esa responsabilidad a Tévez? No entiendo. Porque él vino acá y dijo... ¿Para qué vino? Si querés era la Garrocia. No, no, no. Pará, pará. Yo coincido con Horacio que los hombres son quienes en este momento tienen que dar la cara por el equipo. No, no, pero por eso... Pero Tévez no es el único hombre del equipo. Pero Tévez es el que vino acá, contratado, retraído, para ganar la Copa Libertadores. Y Boca está a punto de quedar afuera en la primera ronda. Tiene una alternativa. Y esta alternativa es la que tienen que aprovechar. Todo el equipo la tiene que aprovechar. Pero especialmente Tévez para salvar su parte que la tiene muy comprometida. ¿Cuántos goles hizo Boca en esta edición de Copa Libertadores en cuatro partidos? Y yo me retiro. Le hizo uno a Palmeiras, uno a Junior. ¿Cuántos goles hizo Tévez de los dos? Uno. ¿Y el otro? ¿Quién le hizo a Palmeiras, Junior Pavón? Pavón. El gole de Tévez fue clave en Brasil. Digo que si Boca está angustiado con la Copa Libertadores de América, podrían aparecer otros también, ¿eh? Otros. ¿Vos entendiste? Pabón se apareció. Tévez apareció. Otro poquito. Estamos poniendo como indiscutidos a otro que no la vi. No entendieron la parábola. No le dieron más puntos a Boca. A lo mejor ustedes, los muchachos, de las cámaras, la entendieron. Yo digo, los puntos que tiene Boca, los tiene por Pavón y por Tevez. Yo digo... No le dieron puntos a los demás a Boca, ¿eh? Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Y hablemos un poquito tranquilos. Y hablo tranquilos. ¿Ahora te parece que Tevez vino y jugó bien hasta ahora? No. ¿Entonces qué carajos tiene ganado? Pero le dio puntos. Pero no le digo la porombra. Porque tiene que jugar. Alguien tiene que empujar la pelota. Le dio puntos. Hizo un gol sobre la hora que le dio un punto. Jugó mal, mal y mal. No, ese día no entró a 20 minutos. Empujá la pelota a jugar al arco, la empujó yo. No, la empujó él. Yo la empujó. La empujó él. Te dio un punto en Brasil. Pa' vos te dio tres puntos de locar. A vos te da vergüenza. ¿Los demás qué hicieron? ¿Cuántos puntos le dieron a los demás? ¿No te da cierto escozor tener esta opinión? No, ¿cuántos puntos? Los delanteros te tienen que dar puntos. Te pregunto si te da... Los delanteros te tienen que dar puntos. Y el 3 por 3 no es... Puntos. Y el 3 por 8... 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 Le dio 3 puntos. Los delanteros te tienen que dar puntos. No te das cozor hablar así. No. No te das cozor, no te haré opinión. Y decir... Esa es mi opinión. Vale esto. Es mi opinión. Esa es mi opinión. Me da lástima tu opinión. Ah, te da lástima. Me da lástima tu opinión. Mira vos. Me da lástima tu opinión. Bueno, la foto se saltó al corazón. Me llegó al corazón. Yo creo que Valdano es inmortal para el fútbol argentino. Me dio lástima. Porque siendo delantero hizo un gol en una final del mundo. Me dio lástima. Y es inmortal para el fútbol argentino. La simplificación... Porque como delantero hizo un gol en una final del mundo. La simplificación me da... Mirá si voy a considerar que los delanteros no tienen la obligación de hacer gol. Los delanteros tienen la obligación de hacer gol. Pero con ese concepto... Para algo juegan adelante. Es un concepto en donde solamente califica el que hizo el gol y el que no hizo el gol descalifica. Entonces Messi fue un desastre. Como vos crees que el Cholo porque saca resultados es grandioso. No, está bien. Tomá. ¿Quién tiene la obligación en el Atlético de Madrid a hacer goles? Griezmann o Godín? Antoine Griezmann. ¿Godín puede hacer goles que valgan un campeonato? Sí, todos. Ahora, ¿tiene la obligación de hacerlo? No, pero... ¿Quién tiene la obligación de hacerlo? Es un equipo, es un equipo. Pero ¿quién tiene la obligación de hacerlo? Es un equipo. Algunos tienen la obligación de defender y otros tienen la obligación de hacer goles. Pero no puede... Ahora, si no hacen goles y tu equipo no gana... ¿A quién vas a mirar? ¿Qué? Defensores. Así como sí. Godín. Jeves. Eh, Beleta, escuchame. Así como vos. Así como vos. No, no, a Ester. Toño, contame con Beleta ahora. ¿Pero qué te parece? Beleta no está con... Anotala, Marcelo. Para usted, escucho. Entra que no se puede decir eso en términos de tanguero. Escuchame una cosa, Horacio. Mirá que te pongo un agua. No, 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 no. O sea, pará, pará. Tomo agua y le estiro todo el agua en la casa. Pará. Puedes tirarla del vaso también en vez de hacer el filtro. Escuchame una cosa, Horacio. O sea, Carlito tiene la obligación de aparecer. No tiene la obligación. Ahora, alguien no tiene la obligación de ganar. Nadie tiene. Ahora, Carlito tiene la obligación. Si dijiste 80 veces. No, dije... Tiene la obligación. ¿Me escuchaste decir obligación? No te lo podría confirmar, Horacio. Dije reinterés. Decisivo. Decisivo y clave. Decisivo y clave. Se me cagó. Quiero decir esto. Ah, bueno, te acusó de cobala. Eso no le molesta, cagón. Pero para... No te digo... Tiene que empezar a hablar mejor. Es un vocabulario, gordito. Tiene que ser cuidado con tu vocabulario. Los que atacan en Boca, los que atacan en Boca, tienen que empezar a ser un poquito más decisivos. Él dice que el partido para TVC es decisivo. Es un partido... Tienen que ser más decisivos los que juegan en función de ataque en Boca. Y no depender siempre de favor. Los tres muchachos. Tomá, pibe, hace algo. Porque Boca juega. Tomá, pibe, hace algo. A ver si me hace ganar los partidos. Preguntale a los tres muchachos si entendieron la parábola que yo hice. Sí, sí. Si entendieron la parábola. Sí, sí. La entendí. ¿Vos la entendiste? Muy bien. Muchas gracias, Esteban. Seguí pensando, Horacio, que Boca queda eliminado de la Copa de los Tadores. Y Juan Pablo, preguntale a Juan Pablo también. Pará, preguntale si entendió la parábola. ¿Vos entendiste la parábola, Juan Pablo? No, hablando sobre Tevez. No, no entendió. ¿Viste? No, no, pero ¿por qué? Ahora tu amigo se dule y él porque no entiende. Me gusta, se pone serio así. Pero está bien. Imparturban. Tampoco es tan clara la parábola que está diciendo. Tiene razón, Juan Pablo. Este porque también es un farabúte, empieza a ser un farabúte también. Que cambia de opinión, así. Boca tiene 66% de posibilidad de quedar afuera de la Copa de los Tadores. No, claro. Tiene razón, no es claro. Y a Tevez le da mucha importancia o le da poca, no me queda claro. Claro, o hay que sacarlo o ahora hay que depender de Tevez. Tiene razón Juan Pablo. Tiene un desafío especial. Y el tío Juan Carlos también. Él tiene un desafío especial para, en este partido, para salvar su imagen. Está bien lo que se hace. Tiene un desafío muy especial. Si él se compromete con ese desafío, en una de esas hace un buen partido. Ah, se propone eso y ya sale, sale, ¿no? Se propone. ¿Cuántos partidos jugó mal Tevez para vos? El último. Todos. Todos los partidos. Todos los partidos. Él no jugó bien. No digas todo porque no te acordás todo. Más y menos. Juan Pablo, Juan Pablo, diga la tecla. Para mí, Tevez está en este regreso a Boca, mejor desde los números, porque llegó al gol, que desde el juego. Como Boca. Entonces pueden tener razón los dos. Como Boca. Que no haya jugado bien, pero que haya hecho goles. Como dice Marcelo, como Boca, está mejor de los números que de Juerzo. Porque un, ¿cómo me compara con uno que dice, hizo goles? Que eso es una cosa de nada. Juego más. Juego más. Juego más es un concepto ideológico. ¿Cómo es? ¿Los números a Boca le dan? Y bueno. Sí. El juego. No, espera. El juego le dan. Los números los sostienen desde el torneo pasado. Los números de este año no le dan. Y no sé si ganan de ganar. Se mantiene primero. Si va a tres puntos con un partido menos, faltan dos fechas. ¿Qué más quiere que le den? Los números a Boca lo acompañan. El domingo. Lo acompañan. El juego lo acompaña. No. No. Ahora, a Boca entero le pasa esto. Y nos detenemos en TV. El sábado lo alcanza. A TV le hace goles, pero juega mal. Bueno. Y su goles lo juega mal. Un momento, un momento. Horacio Pagani está a punto de dar un mensaje optimista al hincha de Boca. ¿Cuál sería, Horacio? Que se gana el Juego del Sábado lo alcanza Boca. ¡Todo mal! O sea, ¿podés mirar algo mejor? Dos partidos más. Pero lo alcanza Boca en números. Como hablan de números, contestá con números. Contento con números. Si Godoy Cruz gana el sábado, lo alcanza Boca. Y entonces, lo alcanza. Y ahí llueve el domingo de vuelta, ¿no? Entonces, ¿quieren hablar de números? Bueno, eso son números. Aviso ahora. Pero Boca tiene dos partes o menos. Aviso ahora. Lo escuché a Bianco, al hombre del TN. No, no sé lo que te pedí. No, te lo pido porque te busqué ahí. Porque hice una parábola que todos entendieron a los tres muchachos. Y yo no la entendí. Le aviso a Horacio Elizondo, a Lugones, a todos. ¿Recién dijo Bianco en Canal 13? Sí. Gracias a Ángel Debrito y a la invitación al programa de Canal 13 de la mañana. Te vi, te gustó muy bien, Gastón. Me sentí muy bien tratado. Representante muy bien en este panel. Antes de hablar de lo que fuimos a hablar, se refirió a todo lo del temporal. Y anunció Bianco una semana antes que el fin de semana que viene, se viene otro estado de temporal en la ciudad de Bursa. Uy, qué paso. Aviso porque Godoy Cruz juega en la paternal. No juega en Mendoza. No, pero pasa de eso. Godoy Cruz juega en la paternal y Boca juega en la ciudad de Bursa. ¿Cómo es que esperaste? Recibiendo unión. ¿Qué es lo que esperaste? 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 Dios dijo, no puedo acertar. No sé, se termina así. Ya vos. Termina de cierto. Ya vos. Aviso ahora. Bueno. Por reglamento, todos los partidos suspendidos tienen que terminarse antes de que se juegue la última fecha. Por lo cual, si se suspende el partido el próximo fin de semana, tenés que postergar la última fecha. Se va por la última fecha por la última fecha por la última fecha por la última fecha. La dependencia también es millonario. Boca tiene jugado dos días seguidos. Junio. Piensen esto. River jugó el jueves por Copa. Sí. Estudiante juega mañana por Copa. Sí. El partido que tenían que jugar no podía jugarse el sábado porque eran dos días de River, ni ayer porque eran dos días de estudiante. Sí. Pidió a estudiantes no jugar el domingo. La Superliga lo reprogramó para el 10 de mayo. En Colombia, Atlético Nacional de Medecín. Millonarios. Independiente de Santa Fe. Lo iban a jugar ese partido. Y Junior de Barranquilla. No ha terminado. Jugaron. Un día a Copa, otro campeonato. O un día a Campeonato, otro Copa. Días consecutivos. Déjame decir algo. No quiero que Horacio quede mal con el sincho de boca. No quiero que Horacio quede mal con el sincho de boca. Horacio, no puede decir eso. Reflexiona un poco. ¿Sobre qué? ¿Sobre esto que dijiste? O sea, le está dando un pensamiento. Pero están hablando de números. Eso es increíble. Yo digo, si hablan de números, gana Gode Cruz el sábado, lo alcanza a Boca. ¿Dónde jugó Gode Cruz? La Paternal, con Argentinos Juniors. Sí, bueno, no es fácil el Paternal. Por eso dije, sí, gana. No dije, gana. ¿Y vos qué porcentaje le das a Gode Cruz contra Argentinos Juniors en la Paternal? 50%. ¡Epa! Es bastante. Mucha vista. Y si va a segundo. Va a segundo. El argentino parece un rival... 50% argentinos, 50%. No, creo que Gode Cruz no gana la Paternal. Pero más allá de eso. No hay empate. Más allá de eso. ¿Vos le depositás todas las fichas para el miércoles a Carlitos Tevez? No le deposito. Digo que él tiene eso. Él necesita tu confianza, Horacio. Necesidad para él mismo. Yo creo que... Pero vos le tenés confianza. Y yo sueño con que algún día Carlitos se acuerde de lo que era. Horacio, pero si vos supieras que con tu... La cámara 3 va a estar para vos. Yo tengo la 1 acá en este momento. Si vos supieras que, mirándole la cámara 3, Carlos a las 2 de la taza... Eso, vos sos la 1, Tito. Quiero hablar con la de Tito. No, 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 no. No eches las pelotas. Si no te sale la tortícoli. Escuchame. Si vos supieras que Carlitos te está mirando en Aeroparque de Buenos Aires, ya no sé dónde están ahora. ¿No? Y te está viendo. Y por la arenga que le da, hablándole a corazón abierto por aquel pibe de fuerte apache, para que recupere ese hambre. Si vos supieras que con eso Carlitos se va a reencontrar con ese pibe, con la figura que fue. Y a él le haría bien. ¿Vos podrías hablarle ahí a la cámara 3? El tema es que... Hablale, hablale, hablale. Hablale si vos tenés buen corazón. Cuando tomó el avión y pidió la comida, ya se olvidó lo que dije. No, no, pero hablale. El tema. Ahí está. Pará, pará, pará. ¿Quieres una musiquita o algo? Yo le voy a decir algo. Carlitos Tevez. Hablale. Te voy a decir algo. A vos, Carlos, nada, presentala bien. Para vos, Carlos, que viniste, según contaste, después de tu mal año que tuviste en China, en los futboleros, no en lo económico, seguramente no. Hablale con cariño. Después del mal año que tuviste. Corazón abierto. Y que viniste con la idea de tomarte una revancha con tu propia historia. A pasar en ganas, pensá que para qué ande bien. A los 34 años, a los 34 añitos, y no pudiste responder hasta ahora. Y te escuché decir que viniste con la ilusión. Es la única de ganar la Copa Libertadores. que eras el sucesor de Maradona, salido de la villa y con el ímpetu de los pibes que quieren ganar algo y tomar un lugar en la sociedad que nunca les dio. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Horacio! ¡Vamos, Horacio! ¡Vamos, Horacio! ¡Dejadito, Horacio! ¡Jugá bien, Carlito! ¡Jajaja! 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 Porque fue destrozado por completo. Claro, por descontado. Carlito se va con este pedido desesperado. En relación a Argentino Junior, es el segundo equipo con mayor porcentaje de puntos en condiciones local del torneo. El primero es Boca y con el 75% sigue Argentino. El argentino ganó el 75% de los puntos locales. Entre ellos a Boca. Y recibe a Godoy Cruz. Y para vos, Horacio, tiene el 50% de chance de ganar. 50% de ganar y 50% de perder. ¿No 25 y 75? No, no. 50 y 50. No, por segundo, che. Pero además, muchachos, esto es fútbol. ¿El primero le ganó, Marcelo? ¿Y no, mi cariño? Yo, si fuera... Yo, la verdad, Horacio, si yo... Vos sos Guillermo, ¿qué hacés? Lo pones en el vestuario, este... Carlito, se escucha. Es una arenga motivadora. Vas a tener que hacer otra también porque el juego de River se juega en la clasificación. Va a ver qué hacer, ¿para quién tenemos que hacer? No, una arenga así. A Prato. A Pitti, a Pitti. A Prato. A Pitti, a él le gusta a Pitti. No, porque Pitti es un preferido. Pitti es un hombre que... Claro, pero a Prato, a Prato le vas a una arenga así. ¿Vos creés que a Prato le podés hacer una parecida a la de Carlito ahí tocando? No le gusta mucho Prato. Pensá dónde nació Prato, todo. Pero a Prato no vino a reclamar nada. A Prato lo compraron, carparon una guita sideral. Bueno, ya no le hablás con el bolsillo. Es distinto. Tevez se fue a China por plata. Pero Gabi vino a Boca por la gloria. La redención. La gloria. Bueno, hacía algo por la gloria. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó la arenga. Lo motiva, Carlito, ese tipo de arenga. Bueno, esperemos que lo motive. ¿Dedicado a Gabi esto? Sí, me creo que va a estar bien. Ah, bueno. Salud. Gracias. Eso como Mirta que te da la palabra cuando estás comiendo. Mirta, ¿estás así? Sí, ¿y vos qué vas a decir? Pero que es un perete de no toses que tenés que arrancar así. Yo quiero hablar después de la pausa de la reunión que tuvo hoy Sampaoli con un jugador que es pretendido en estos momentos por el West Ham United, el Inter, la Roma y el Napoli. Estos cuatro equipos quieren a Rodrigo Bataglia. Bueno, el Inter, la Roma y el Napoli, que el West Ham United no, por favor, porque es jugar en un equipo que no tiene ningún sentido, ¿no? Exacto. Pero bueno, por ahí quiere armarse un poquito mejor. ¿Puede ser después de la pausa? Antes de la pausa puedo decir una sola frase para después contestar después de la pausa. Si Sampaoli quiere contratar para la selección a Bataglia. No contrata. No lo contrata, lo convoca. Convoca, lo bueno. Bueno, pero tiene que ir gratis a la selección o le paga. Le pagan, le pagan. Bueno, le pagan. No lo firmo en contrato. Voy a pedir que lo echen a Sampaoli. Ahí está. Bueno. Un poquito dos. Nosotros estábamos buscando a alguien sin mole. Ampliamos después de la pausa. Yo digo, ¿lo habrá visto jugar antes de reunir? ¿Pero Marconi no lo vio? Después de la pausa. Pero ahora va a encontrar un jugador. Pará, pará después de la pausa. Dedicado a Gaby para que vea que nosotros siempre estamos. Siete en el Sporting Lisboa, ha jugado el compañero de Acumia. ¿Por qué estamos hablando, Rodrigo Bataglia? Porque se juntó con Sampaoli. Porque Arevalo hoy informó. Que él tapado el famoso asterisco del que él hablaba. Nos clavó en el ángulo. Tuvo nombre y apellido. Nos clavó en el ángulo. Es Rodrigo Bataglia. Nadie lo tenía los cálculos. Y este jugador, que se acuerdan nosotros el año pasado. No, nadie se puede acordar. Sí, se van a acordar. Porque mostramos acá un compacto y después hablamos con él por teléfono. ¿Cómo lo marcó a Messi? Lo marcó a Messi sin pegarle una patada. Sí. Y prácticamente anulando al astro argentino. Entonces, como fue tema, ahí está la indicación de su entrenador, de Jorge Jesús. Que mechas tiene Rod Stewart, ¿no? Y Bataglia, que hacía poquito había llegado al Sporting Lisboa, se ocupó de anular a... ¿Lo marcó a Messi? A ver, el Barcelona, no sé si no ganó ese día o empataron. Creo que empataron. 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 Y lo más importante es que no le pegó. No es que lo frenó con patada. Sí, lo marcó muy bien. Lo marcó muy bien. Y además no es que se limitó solamente a salir personal. Sí. Y hablamos con él ese día. Ese era un buen jugador cuando... Era un buen jugador, salió de Huracán, quedó libre en Huracán, después pasó por... Tuvo conflicto con irregularidad. Una carrera muy irregular. Pasó por... No, no, no. Le fue a pegar la barra. No, pero tuvo un conflicto con el contrato. No, tuvo un conflicto porque no renovó. Entonces quedó libre y quedó colgado. En ese momento juegan seleccionados sub-17 y sub-20. No se asentó en varios clubes. Jugó en Newell's, jugó en Racing. ¿En Central? No, en Central. En Central. En Racing no tuvo continuidad. Ninguno de los dos, ¿eh? Y se fue a Portugal. Y en Portugal la remó desde equipos menores hasta llegar... Porque en Vargas, sobre todo. A lo más importante de todos. O en el Chávez, ¿no? Y hoy es una pieza fundamental del Sporting Lisboa, donde también juega Acuña, en donde él es titular siempre. En donde tiene una cantidad de minutos jugada muy importante. Y donde tiene como volante una característica que es ser un volante de marca, pero que también juega y llega al área de enfrente. Eso es lo que lo seduce a Jorge Sampaoli. Es un flaco... Ahora, yo digo en serio, fuera de bromas. A Jorge Sampaoli lo seduce el 30 de abril, un jugador para jugar en la selección que empieza el Mundial 45 días después de 44. ¿Sabés por qué, Horacio? Porque como el equipo no está armado y hay muchas dudas... Él no puede... Sigue viendo jugadores. Porque esto es malo para él. Además, lo vio jugar en otra posición, no solamente de volante central, lo vio jugar de lateral derecho. ¿Lo quiere poner de lateral derecho? No, entiende que puede tener diferentes funciones, sí. ¿Jugó algún partido ahí? Horacio, si ustedes lo vieron alguna vez, como lo vi yo, el día que los españoles lo vinieron a comprar en Cancha Huracán, porque me acuerdo que el representante de Gustavo Goñi trajo a los españoles a verlo jugar acá, en pleno conflicto, para salvar que no quedara libre, porque él no era el representante, creo, del jugador. O sí en su momento, no sé. No hagan ningún invento con Bataglia de 4. Es un 5 para jugar al lado de un burro que pegue patada y él es el 5 que... Que pasa bien la pelota. Él es el 5 que pasa bien la pelota. No, no. Eso es Rodrigo Bataglia. No empecemos con los inventos que puede jugar de 4, porque... No podemos eso. No podemos que el técnico ponga todo y después lo juzgamos. No, no, no. Acaba de decir, antes del corte, que si jugaba a Bataglia había que echarlo. No, no, no. Yo quiero decir esto. Esperemos que el técnico tome las decisiones. Bataglia no tiene... Perdón. Yo entendí que era un pase. Bataglia no tiene... Si San Paolo le llama a Bataglia, le voy a pedir que lo eche. Sí, eso no lo juro, Horacio Retratante. Sacá eso. Qué vagón. Hay cosas que se pueden decir. Yo quiero decir algo. Sí, pero hay cosas que se hizo. Esto confirma la teoría. Hay gente que está en los boliches. Yo no pido que eche la nadie. Desde que soy periodista, hace 52 años, nunca pedí que echaran a nadie. Fue una broma. Siempre hay una primera vez. Una broma. Bataglia tiene 26 años. Sacame eso. Bataglia tiene 26 años. Va a cumplir 27 el 12 de julio, cuando se esté jugando una semifinal. No, no, un día después de la semifinal. El que más jugó esta temporada en el Sporting Lisboa ha sido Coates, el uruguayo, marcador central. ¿Va al Mundial a Coates? Sí. Sí. Él jugó el 86% de los minutos que jugó Coates y no tuvo lesiones en toda la temporada, que también es un dato alentador, en una lista en la que abundan los jugadores que han tenido algún incómodo. La charla de hoy con San Juan. Lo que queda claro esto, lo que queda claro que yo... Evidentemente Lisboa no es un pueblo de Europa. ¿No? Probablemente sea la vigésima liga en importancia del mundo, la portuguesa. Que todos los utilizan como triangulación o como trampolín. Vos vas a Portugal y de Portugal fue, por ejemplo, Falcao. La rompió en Portugal. Es como la liga de prueba... No, también, Andy, tenés una lista larga. La pre-adaptación para ese de Falco que es jugar en Europa. Y tiene tres equipos, Porto, Benfica y Porto en Lisboa. No existe la liga portuguesa. Dan risa los nombres de los clubes de la liga portuguesa. Lo que queda demostrado es que independientemente... Es un bife a la portuguesa. Independientemente del nivel de Bataglia, que en esto va a quedar como víctima, porque es así. Pero independientemente de eso, que cualquier jugador que juegue en cualquier lugar de Europa es más importante... Porque son mejores. ¿Ustedes vieron esto de Marcones? ¿Ustedes vieron esto de Marcones ayer? En el peor momento de la carrera de Marcones, porque, indudablemente, no es la mejor temporada de Marcones. ¿Ustedes vieron esto de Marcones? Por ejemplo, ayer... A ver, ¿qué es Marcones? Un muy lindo fonderito. Marcones. Marcones. Que tiene un nivel que lo que hicieron Boca, River, todo. Fenómeno. Qué linda jugadita. Yo lo que planteo es... Marcones. Para, para, para. No, no, porque vi esto de Marcones ayer. Para llevar a Marcones. Marcones. Viste que la bolsa no picó. Ahora, Marcones. Que todos decimos, qué bien Marcones, qué nivel tiene. Ahora, Marcones, no. Y Bataglia, porque juega... Bueno, o sea, lo que pasa... En una liga... Marcones, dentro de algunos meses, se va a ir a jugar una liga como la de Bataglia, pero va a estar descalificado. Y yo voy a seguir diciendo que es un buen jugador de fútbol. Totalmente va a quedar descalificado. Bataglia tuvo una charla de dos horas hoy con San Paoli. Una charla muy extenso, en donde el cuerpo técnico le mostró tener un seguimiento acabado de su actualidad. O sea, que el seguimiento... ¿Le muestran lo que jugó él? O sea, el tipo jugó, fue el protagonista él y dice... Acabado, ¿a qué te referís? A que sabían exactamente cada uno de sus partidos, de qué estaba jugando, qué hizo, qué no hizo. ¿Por qué lo digo? ¿De cuánto tiempo ha estado? Porque el hallazgo de Martín Arevalo es hoy, pero que el seguimiento, más allá de que no se sabía, viene de antes. A eso me estoy refiriendo. Me imagino. A eso me estoy refiriendo. Me imagino que se ve. Que no es una improvisación. Y que a partir de ahí tiene... Confirmando que la selección es un desastre y que están buscando a un tal Rodrigo Bataglia para que salve las papas, porque los que están ahora son un desastre. Sí. Porque esto es lo que quiere decir. La interpretación. A ver, muchacho, no le busquemos más franela. Hay un momento que la... No, es un cuento. ¿Cómo te... ¿Te pusiste inyección en tu vida? Sí. ¿La enfermera qué te hace? Te puso un algodoncito, un alcohol... Distraído, distraído. Para que... Flojo, flojo. Para que... Vá, vacuna. Claro. Bueno, esto lo que significa... Lo que estamos planteando es esto. Voy a estar mudando. O sea, la queremos disimular. Es un muerto. La queremos disimular, para ver. Porque San Paolo nos va a decir al grupo, che, la verdad que como son un desastre de ustedes... Como son un desastre de ustedes... ¿No me está la torruda? Eu. Como son un desastre de ustedes, voy a traer a Rodrigo Bataglia. Es un puesto en el que debe ser el puesto junto al del centro delantero que más pruebas se hizo y en donde no hay certezas. Mascherano iba en algún momento a quedar afuera de la lista. Mascherano está adentro. Biglia está lesionado. Biglia está el cagazo que tiene esas insicciones. Pero en recuperación. Estoy viendo que en 2007 tuvimos que ir a sacarnos una vacuna contra la fiebre amarilla para ir a Venezuela, a la Copa América. Y él no quería entrar. Entonces dijo, no, entrá vos primero, así me decís si duele. Y yo de adentro le digo, no te enoje, voy a gritar. ¡Ah! Grité. Cuando salí, estaba parido. Como no lo veía en mi vida. Y era un pinchacito de porquería. Ya se veía venir la de Venezuela. Y el enfermero era un fenómeno. Siguió la jugada. Pero me acuerdo del grito. No era fanático. No era fanático. Como volante será. Pero más o menos. Claro, ¿por qué es esa boludez que te está hablando en el culito? Para que vos, para el minuto del pinchazo. Esto es lo mismo. Ustedes le tienen miedo a las definiciones mías. ¿Tienen pánico? A que yo le digo, ¿sabés lo que deben pensar? Todas las hartas de jugadores que están ahí. Que vamos, que no vamos. Que San Pablo le dice a todos que sí. ¿Qué quilombo va a ser el día que...? No, tenga que recortar la fiesta de 15. Mirá, yo te invito. ¿Vos sabés los 5 que se han probado a lo largo de todo este ciclo? Son muchos. Arrancando por Guido Rodríguez, por Granevite, por Mascherano, por Gilias. Bueno, ahí, por Pizarro. Por Pizarro. Por Pizarro. Habría que pedir explicaciones. Vanegas 5. Creo que Marconi también estuvo en algún... Estuvo en la lista. Marconi estuvo en la lista. Pablo Pérez. En algún momento estuvo... Marconi estuvo con pausa. No, y con él también, eh. Está quedando en un lugar muy cómodo. Che, pero está en un segundo trazado, Marconi, en referencia a Rodríguez Bataglia. Está quedando en un lugar muy incómodo en la Argentina. No, no hablemos más. Yo coincido con Esteban, que en general los jugadores que juegan bien, juegan bien, en cualquier lado. ¿Y por qué los convocan después? Bueno, porque los técnicos miran el fútbol europeo. Este seguimiento que hace Sampaoli de Rodrigo Bataglia, que cuenta Esteban, lo vienen siguiendo de hace tiempo. Evidentemente hacen seguimiento de muchos jugadores, pero a algunos también se les pasan. Porque dijimos acá en este programa que se les pasó a Armani, no por lo de Rivas, sino por la Atlético Nacional de Medellín. Es llamativo, ¿viste la cosa? Es llamativo. En lo que mostró en el fútbol argentino Rodrigo Bataglia, no es jugador de selección. Pero tenía 20 años cuando jugaba. Bueno, en lo que mostró el fútbol argentino, no se pudo consolidar como titular en ninguno de los clubes que estuvo acá. Lo que vos decís, Juan Pablo, yo adhiero, el fútbol argentino queda muy mal parado. Muy mal parado de nuevo. ¿Y si tiene más nivel? ¿Por qué? No, eso lo decís vos. Disculpame. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Y con tus jugadores es un desastre. Mirá que el autor Martínez juega acá. Centurión juega acá. Quiero decirte que en la Copa de Libertadores, Lanús y River jugaron a la semifinal. Lanús fue finalista. Y que la Copa Sudamericana ganó la independiente, que es un equipo argentino. Y bueno, así que en el concierto sudamericano somos muy importantes. ¿Y quiénes eran los dos mejores jugadores independientes? Y la selección de Perú, que juega bien. ¿Quiénes eran los dos mejores jugadores independientes? La selección de Perú. Marco y Taglafico. Ya se fueron. ¿Y quién es el mejor jugador Racing? Pero pará, pará, pará. No, perdón, Mesa también. Mesa también, eh. Bueno, está bien. Hubo una final más o menos, Mesa. Y se salvó del incendio contra España. Está bien, pero perdóname, ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Lautaro Martínez es el mejor jugador Racing. Entonces, ahora se va a ir al Inter. ¿En seis meses va a ser jugador de selección? Sí. Ahora no. Ahora ya lo ves. Estuvo en la última gira. Esto es lo que te quiero decir. Los jugadores buenos. Son jugadores buenos. No importa el lugar donde jueguen. Los que tienen información secreta. Lautaro Martínez, ¿va a ir al Mundial? La información va cambiando día a día porque San Pablo es un técnico cambiante. Bueno, si es para jugar de doble 5. Si es para jugar de doble 5 y no de 5. Porque yo, Rodrigo Batalla, no sé. Si es 5 o doble 5, no lo sé. Si es para jugar de doble 5, Nery Cardoso está muy bien. Sí, no están bien en los últimos dos partidos. Está muy bien. Pero está bien. Está muy bien. Cerebral, todavía tiene dinámica. Le agregó pegada, pelota parada. No, pero es de grasa. O sea, yo lo que quiero decir es que los jugadores que juegan bien, juegan bien. A mí no me vengan a vender eso de Europa. Es más fácil jugar en Europa porque el pastito, ¿sabes cómo va? Espectacular. Espectacular va el pastito. Lleva como ayer y se puede jugar igual. Lleva como ayer y se puede jugar igual. Porque es un pastito espectacular. Es más fácil jugar. Te agarran así, si sos delantero, sos defensor, tenés algún problema. Europa es más difícil para jugar de defensor. ¿Por qué? Porque esta no la puede hacer, agarrar, empujar, todo eso no. Para el delantero, para el que juega, es más fácil jugar. El delantero lo que le pasó a Lautaro Martínez seguramente habrá esperado. Alguien entró en el minuto 93 solo, sin que nadie cabeceara. Y Cardi, media hora antes, entró solo, no lo tocó nadie. Nadie lo agarró, no lo sujeto. Acá te da una puñalada. Casqui a mí te da una puñalada. Lo que pasa es que cuando se habla del segundo más lento de Lautaro Martínez, seguramente Lautaro Martínez en las prácticas, con Notamendi, con Faso y con Rojo, habrá esperado el agarrón. O habrá buscado evitar el agarrón que no iba a llegar. Gastón, en el fútbol europeo se juega a un toque y acá no. Acá nos gusta la pelota, el jugador quiere la pelota. A lo que voy es, Lautaro fue con el chip, de que me van a agarrar, entonces tengo que evitar de que me agarren, es un tiempo más. Evitar que te agarren y después arrancar. No, está bien, acá jugamos a la pelota y allá es un laburo. Allá es un laburo, entonces cuando hace un laburo hacen lo que tienen que hacer. Tac, tac, tac. Entonces claramente sí, el fútbol europeo se juega a un toque, generalmente el campo favorece el juego rápido, hay un periodo de adaptación que seguramente hay que tener. La calidad del jugador no está en discusión por eso. Me parece que es una cuestión de acostumbramiento. ¿A qué queremos jugar? O sea, y también analizar cómo va a ser el juego en Rusia. Pensar que Lautaro Martínez está dos segundos lento, me parece que no entenderlo. No, pero vos te agarraste una frase para descalificar. Entendí la frase que se agarraron para descalificarlo. No, la frase es que... Las dos cosas que se agarraron para descalificarlo. La pubiaja que no tenía... Lo dijo él. Lo dijo él. A cualquier jugador del mundo le va a costar el cambio de pasar de jugar. ¿Sabes cuándo lo dijo él? La liga local a que te marque en otra mente y fácil. Lo dijo él. Dijo 20 días. Bueno, lo dijo él. Pero si vos confiás en sus condiciones. Perdón. Lo trabajás en sus 20 días. ¿Por qué te quedás con eso? Porque también un mes antes... Porque lo dijo él. ¿Y sabés qué dijo un mes antes? Con Messi me canso de hacer goles. Y en función de lo que dijo eso, tuvo que decir lo otro. Cuidado un poco. Cuidado un poco. Bueno, yo me guido por lo que fue. Para pertenecer al club tenés que pagar el derecho de piso. Cuidado un poquito. Cuiden al fútbol argentino. Cuiden al Lautaro Martínez. Yo digo, hay muchos jugadores que vuelven de allá para acá y vuelven mal, ¿eh? No, les cuesta retomar. No pueden jugar. No pueden jugar acá. Son oficinistas en Europa. Salgo cinco equipos. Cuando vos sos un fenómeno, volvés y seguís siendo un fenómeno. Verón volvió, fue campeón de América y la rompió toda. ¿Y qué, Bárbaro? ¿En la final con Cruzeiro? ¿Y Bárbaro en Salame? ¿Qué hizo un carrerón de Europa? Bueno, ahora estás cargando. A Balbo no sé. A Balbo no le dieron una pelota, Marcelo, tampoco. No, pero Gastón. No me vas a hablar de Balbo. No, Gastón, no. A ver, Verón volvió, fue un fenómeno. Maxi Rodríguez volvió, fue un fenómeno. Hay jugadores que cuando son fenómenos, son fenómenos. Allá y acá. Hay jugadores que acá son normales y allá pueden durar más porque son prolijos. Son responsables. Y te lo digo, ahora ya está definitivo. Definitivo. Marcón es mejor jugador que Rodrigo Atalia. Gracias. Definitivo. Tienes razón, Palazzo. Gracias. Definitivo. ¿Vos qué preguntaste? ¿Cuál era la pregunta? No sé si es de cinco o doble cinco. Escuché también que lo pedían de cuatro. De doble cinco. Es de los dos que juegan. Argentina juega normalmente o va a jugar cuatro en el fondo. Dos volantes. Después tres y uno. De esos dos volantes, uno es el de marca. Le ponemos el nombre de Viglia porque es el que más jugó. Viglia va a llegar al mundial. ¿Confirmado? Se supone que sí. Y el acompañante de Viglia, creo que el emblema de ese acompañante de Viglia es Vanega porque es el que más partidos se ha jugado. Bueno, esa es la posición en la que Bataglia se desempeña. ¿Ustedes recuerdan el equipo que hice yo para jugar el primer partido del mundial? Sí. Azcacíbar y Marcón eran los dos jugadores que van a jugar. Pero no van a estar ni uno de los dos. Bueno, entonces él me dice, ninguno de los dos va. ¿Qué se joda? Si no va ninguno de los dos, que se joda el entrenador. Porque ese es el otro que tiene que jugar. Estamos hablando en función de la información. Y que no me hable acá al oído el capocha cuando estoy hablando. No estamos apuntando a los esenciales igualmente. Porque la verdad que vaya Rodrigo Bataglia o no vaya, la verdad que es importante para la familia de Rodrigo Bataglia. No, está bien. Todos los jugadores que juegan en el mundial. No, no, pero en serio, para Rodrigo, a todo, buen pibe, a todo. O sea, es importante para él. Ahora no estamos los esenciales. ¿Sabes que me dijo recién Esteban ante el programa? ¿Viste a Sevilla? Y yo, no, ¿qué pasó? No, lo vi mal a... ¿Puedo decirlo, Esteban? Sí. Lo vi mal a Mercado. Y yo lo vengo viendo al negrito Mercado. Para mí un gran defensor. Que no estaba bien últimamente. No está jugando bien. No está en un nivel alto. Está padeciendo. Está padeciendo la partida. No está en un nivel alto. Entonces yo no sé cómo está Mercado. Si se está cuidando, si se está cuidando, si está haciendo un trabajo para el mundial. No lo sé. La realidad es que los ves en los partidos y no los ves bien. Entonces, digo, que no nos pase lo que nos pasaba con los de Europa. Que cuando jugaban en la Argentina, la rompían, no eran convocados. Cuando jugaban en Europa, decaían su nivel y eran convocados. O sea, a lo mejor el mundial de negrito Mercado era el anterior, ¿no? Claro. No lo sé. Para la de Mercado era en el 2017. O en el 2018. Bueno, el mundial te cae en un momento. En el que vos tenías que tomar decisiones ahora. Y ahora tenés que evaluar en función de la calidad de los jugadores. No importa tanto si juega en Europa o en la Argentina. No, con Mercado lo que te pasa, como con otros puestos. Sabés que en los partidos importantes va a jugar bien. Primero que en los partidos importantes no te va a fallar nunca. Pero segundo, que no vino un 4 a arrebatarle el puesto. No vino Armani. Pero no juega de 4. No, te quiero decir, él va a jugar de 4 en la selección. La selección es el 4 titular. No vino un 4 a lo Armani a decir, acá estoy yo. Porque si hoy está en duda Romero o Wilfredo Caballero, es porque apareció un Armani. Yo sigo diciendo que el Romero se va a quedar a la selección. Sí, aparentemente no arrancaría el titular, Horacio. Según la información que manejaba. No importa la información, ya estoy diciendo lo que tiene que ser. Porque la información la tiene cualquiera. Cualquiera te llama por teléfono y te dice, esto va a pasar. Yo te digo lo que como periodista digo. Vas allá, Horacio. ¿Hablaron con el padre Romero? No, pará, Horacio, sin Chicana. No, no, sin Chicana no. Sí, con Chicana. Hay distintos puestos donde vos decís, a ver, el que va está en su mejor momento y quizá no. Ahora, apareció uno que le arrebate el puesto. Y hay lugares en la cancha donde te cuesta encontrarlo. Por ejemplo, el 3 apareció. El 3 apareció. El 3 apareció. Rojo, sin continuidad. Y la Fisco, con regularidad, con buen rendimiento. ¿Pero desde dónde se debe medir? Jugó 15 minutos el fin de semana Funes Mori. Y él mantiene la ilusión, se reunió con Sampaoli. Sampaoli le dijo que sigue en observación. Lo que necesita Funes Mori es mostrarle. Desde el arranque, en un partido por lo menos, que tiene la misma velocidad. Que queda uno o dos partidos. Le quedan dos partidos. Rojo ni jugó. Rojo ni jugó. Y Romero volvió a no ir ni al banco. Pero digo, Di María, por ejemplo. Que mucho lo cuestiona, hay que irse ahí, pero después se desgarra. Que esto y que lo otro. Apareció uno. Acuña apareció en Racing. El Acuña del Sporting de Lisboa, con todo respeto y lo vi bastante, no es el mismo de Racing. No se lo ve del todo cómodo en el equipo porque tiene un rol demasiado de fagina y de poco juego. Como a él le gusta. No apareció. Había aparecido Acuña en Racing. El Acuña de Racing era uno que le disputaba el puesto a Di María. Ahora, si hoy juega Di María y no tenés demasiado para protestarle. Porque sacando a Acuña, que hasta es considerado más de tres que de volante, por el técnico argentino. ¿Quién te apareció? Centurión ahora. ¿Ahora te apareció Centurión? Centurión. Entonces, listo, entra la disputa. Hasta que no aparece Centurión, es Di María seguro. Pero el tema es hasta qué punto se respeta el proceso de aquel que estuvo siempre en la selección y está acostumbrado a un rendimiento en la selección. Y aquellos que aparecen ahora, porque yo entiendo lo que manifiesta Leo. Pero están los procesos también. Hay gente que viene militando en la selección hace mucho tiempo, con partidos de importancia. Y ahí está la confianza que tiene el entrenador. Por eso digo, el caso marcado. Le prestan los momentos. Puede no estar bien, pero yo confío en este jugador. Bueno, ahora, cuando vos tenés un 80% de la lista, que confías en el jugador, pero están mal. Bueno, llegás mal. O sea, la realidad es que llegamos a un entrenador. Pero si en la selección rendiste bien. Había un caso emblemático que era el de Enzo Pérez. En la selección había rendido bien. Pero Enzo Pérez jugó bien en la selección. ¿Rentí juega bien en la selección? En octubre. En octubre. Pará, pará. ¿Por qué por ahí está confundiendo lo de Copa Davis? Que hay jugadores que por ahí en la Copa Davis juegan bien y en los torneos juegan mal. Pará, pará. O al revés. ¿Qué jugador juega mal en su equipo, pero vos decís en la selección? O sea, el tipo es como que le cambian el chip. No, hay jugadores que no juegan en su equipo y dicen en la selección. Romero, por ejemplo. Antes de irnos a la pausa, la producción preparó. Ya vamos a ir con esto. Antes de irnos a la pausa, la producción preparó. El detalle de cuáles fueron los partidos que jugó en el año de batalla. Se van a dar cuenta que por liga jugó 31 partidos, 19 de titular. O sea, fue bastante suplente. 19 de titular, 12 de suplente. Por la Copa de Portugal jugó los 5 partidos desde el arranque. Por la Copa de la Liga jugó 4, fue campeón ya. Uno solo de titular. Por Champions fue siempre titular. Y por Europa League jugó 4 de los 6 partidos también desde el arranque. O sea, es un jugador titular. Es un jugador titular que cuando fue suplente por liga, seguramente fue por la rotación. Muchachos, nosotros no estamos oponiéndonos a la carrera de Rodrigo Batalla y ni al momento de Rodrigo Batalla. Al presente. Ni al presente. No nos oponemos a eso. Cuando terminemos va a venir Libero y tras Libero, 3 y media de la tarde, tenemos la definición tremenda de la B Nacional en nuestra pantalla. La B Metropolitana ya va a tener la final el próximo miércoles. Entre Platense y Estudiantes de Caseros, gran partido de desempate. Uno solo ascenderá directo, el otro juega al reducido. Tremendo. Ahora, lo de hoy también puede ser tremendo. Y porque todos juegan por algo, Gastón. Fabri está bien. Todos juegan por algo y todos juegan a la misma hora. Vos tenés Boca unido de corrientes, va a jugar frente a Sarmiento de Junín. Sarmiento por el reducido, Boca unido por la permanencia. Ferro va a jugar con Chicago. Chicago va por la permanencia. Olbois va a jugar con Riestra. Si le devuelven los puntos, no desciende. Riestra sale campeón. No, no, puede presentar. Mitre, Santiago del Estero, Los Andes. Mitre se juega absolutamente todo. Independiente, Rivadavia, Mendoza, Santa Marina. Independiente, se juega la permanencia. Agropecuario, Juventud Unida y Bolaguaichu. Sí, Juventud Unida ya con más colchón, Agropecuario salvado. Y eso es lo menos importante. Porque en realidad, eso es por no descender. Claro, vamos arriba. Vamos arriba a ver quién hacienda la B nacional. Guillermo Brando de Puerto Madryn, Almagro. Si Almagro gana, se le campeó en Hacienda Príncipe. Porque tiene 40. Brando de Aroguera recibe a San Martín de Tucumán. Hay 4.000 tucumanos que no van a poder entrar a la cancha, pero que están en Capital Federal, se venían de Tucumán. Y llenaron el aeropuerto de Tucumán. Que tiene 39 puntos. Sí, a un punto. Y después también, el que se juega por el campeonato, juegan Aldo Sibi, estudiante de San Luis, que ya está descendido. Desde San Luis ya descendió, Aldo Sibi está 2. Pero Aldo Sibi tiene 38. Claro. O sea, 40 puntos para Almagro, San Martín de Tucumán 39, Aldo Sibi 38. Si gana hoy sí. Si gana no depende de nada. Si empata, vamos a ver qué pasa. Ahora aguante mi barrio, Almagro. Almagro, Almagro de mi vida. Cuna de los guapos. Ya se vola. Muy bien. Un detalle del que nadie se había percatado. No se me va a boca. Porque nosotros decimos, bueno, en todo el mundo puede pasar que salgas campeón cuando no estás jugando. Lo que no pasa en ningún lugar del mundo es que en el mismo fin de semana, y Argentina zafó de milagro, que en el mismo fin de semana, que era este que pasó, en las tres máximas categorías del fútbol argentino, primera, segunda y tercera, B nacional y B metropolitana, podía haber tres campeones sin público visitante. O sea, que esos no podían estar alentados por su propio público en el momento de consagrarse. Por si Boca salía campeón en el bosque, era sin gente. Si Almagro sale campeón en Madrid, es sin gente. Y si Plates sale campeón en Munro, y ahora los de Almagro pueden ir en Madrid. Y Plates y estudiantes van a jugar con público visitante los dos a finales. Con público de los dos equipos. ¿Dónde? ¿Lanus? En Lanus. Arsenal había sido la primera chance. ¿Saben por qué se juega en Lanus? ¿Por qué? ¿Se lo dijo Lugones? ¿Por qué? Porque se puede dividir bien el público sin que haya problemas de seguridad. Lo que no se pudo hacer en River, no. Se ve que hicieron obras en todo este tiempo, en estos meses, para poder hacer eso. Juan Cortés está acompañando a todo lo que tiene que ver con la información de River, que va a viajar a Bogotá, como decíamos, con la tranquilidad de que si empata se clasifica, si pierde River, si pierde, se complica porque va a estar obligado a ganarle a Flamengo como único resultado que le permita pasar a los octavos de final cuando cierre esta fase de grupos al 23 de mayo. Miren si es importante el viaje de River a Colombia. ¿Cómo te va, Juan? Sí, sí, es así, Gastón. Por eso lleva todo, Gallardo. Porque además también va a servir una eventual clasificación a octavos para también terminar de confirmar o liberarse para prestar la atención a las últimas tres fechas de Superliga, buscar la utopía o casi que lo imposible, que es sostener a River en Copa Libertadores, porque la verdad está muy compleja la situación, o bueno, o quedarse en este caso con lo que sería el premio Consuelo que es la clasificación a Copa Sudamericana. Pero bueno, la realidad es que primero hay que jugar en Bogotá y tratar de traerse la clasificación a Buenos Aires para después sí jugar con Colón en Santa Fe, con Estudiantes y con San Lorenzo, con lo mejor de lo mejor, ir por todo y bueno, después obviamente jugar el partido contra Flamengo con el mejor equipo posible, pero ya sin la necesidad de arriesgar jugadores si es que la clasificación a octavos se adelanta en Colombia. Perdón, acá me aporta Pablo Turias y Campana, nuestro productor, que no es con público visitante, es con público neutral en Madrid. Claro. No es que habilitaron que vayan los Neutrales. Habilitaron que vayan los Neutrales y va a haber mucho neutral en Madrid. ¿Se enojó Prato, Juan? ¿Por qué? Se calentó Prato. Está un tanto molesto por todo el tiempo tener que estar aclarando que su rendimiento no es en base a los goles que haga, sino a algo que coincide el cuerpo técnico, por eso es el único delantero que no sale, lo que haga él para el equipo. Un poco el juego de Prato se resume no solamente en el primer gol del partido contra Melec, sino en el segundo, en el que le sirve al Piti Martínez. Eso es el combo Prato. Así que bueno. ¿Cómo quedaría... Perdón, perdón, Juan. ¿Cómo quedaría Gastón que dice que el delantero que no hace goles tiene obligación de hacer goles? ¿Cómo queda en esta situación Prato la opinión de Gastón? Lo más importante que está haciendo Prato en River últimamente es que aparece haciendo o haciendo hacer goles. Ahora ya no es hacer goles, es haciendo hacer goles. Claro. Ya es otra... Pero esa es la importancia de Pavón en Boca. La importancia de Pavón en Boca es que él no es que haga los goles solamente, los hace hacer. El delantero tiene la obligación de hacer goles. Ahora dice, tiene la obligación de hacer goles y hacer hacer goles. Te tiene que dar puntos. Una variante. El delantero te tiene que dar puntos. Una variante. Y Prato le da puntos a River. Si se calentó, no se calentó. Prato le da puntos a River. ¿Y por qué te enojó? A ver, veamos cómo se enojó, qué fue lo que dijo. ¿Qué pasó? A ver. Me desapareció. Ule, de acá. Me desapareció. No, pero ¿por qué? Porque no tenés otra pregunta vos para hacer. No, no. Siempre sacás el punto de la crítica. Pero porque siempre lo que se habló es que todo se había pagado. El fútbol, y lo dije recién, el juego en un equipo más grande de Sudamérica. Te tenés que acostumbrar a las críticas. Ya lo dije, creo que lo habré dicho en 10 notas. Lo critican a Messi, Cristiano Ronaldo, no nos van a criticar a nosotros que somos jugadores del montón. No, de hecho, lo dije al revés. Digamos, no te afecta. No, no me afecta. Me afectaría a otras cosas. Gracias, no. Bueno, ahí estaba. Un abrazo. Un abrazo, nuestros amigos. A Valeria Cavallo y a Daniel Haddad y a todas las muchachas. No, pero la referencia es que se calienta Prato porque le pregunta a nuestro colega, no sé quién era, porque la agarramos medio ahí, pero... Maxi Grillo, creo. Por eso no sabe. No, no, no sé. La pregunta es si le molestan las críticas de Cobo. Siempre, ¿no? Siempre pregunta difícil. Siempre una pregunta difícil. Siempre una pregunta. ¿Por qué también le debe pesar lo de la cotización, la plata que lo paga? Entonces, ahora que empezó a hacer goles... No, pero ahí en River, no sé, Juan, ¿qué pasa con Escoco? Porque yo lo veo, entra poco últimamente, pero cuando juega, no sé, ¿está bajoneado Escoco? Hoy es el más deprimido de todos los delanteros. Están todos más o menos con la flecha en verde, digamos, para arriba. Y Escoco es el único que siente que perdió su lugar, que hoy es el suplente de Prato, porque ni siquiera hoy es complementario a Prato. Básicamente, no porque lo digo yo, sino porque a las pruebas me remito. Han jugado algunos partidos, Escoco y Prato, y han jugado mal. Entonces, a partir de esa sociedad que Gallardo evidentemente no encuentra, ha quitado de la consideración a Escoco y hoy la tiene que remar. O es el delantero que está peor desde la cabeza, me parece que todo, porque entiende claramente que ha perdido el juego. Yo creo que con Prato, a ver si se entiende lo que voy a decir, el mejor socio para Prato es Borré y el mejor socio para Escoco es Mora. Y viceversa. El mejor socio para Borré es Prato y el mejor socio para Mora es Escoco. Por características de cómo juegan y cómo le gusta morir. Yo creo que si Escoco sabía que lo que le esperaban a esto se iba. Escoco? Juega poco, como decimos. Juega muy poco para todo lo que hizo, Leo. Porque para Escoco... No nos sorprendió. Está bajo, viste. A mí me parece un jugador que... No, 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 no. Bueno, vos os pregunto. Un mejor momento fue sacado. Mirá, te lo digo así, puntualmente. Vos comparás a Escoco y Prato y decís Escoco para River y Prato no. Lo ves jugar. Como paran la pelota. Ya está Escoco para River, Prato no. Prato la tiene que remar en River, por eso lo miran de reojo. No, la gente no piensa tanto en la guita. Lo miran de reojo porque tiene movimientos torpes, Prato. No es un 9 que es como Escoco, que le dirá la pelota y la baja de pecho y decís, uh, qué jugador. Pero levantó su nivel. Levantó su nivel. Estoy hablando de dos cosas distintas. No, no, entiendo. Entiéndole la identidad. La ética del jugador. Lo que te expliqué el otro día del Pity Martín. Viste que el Pity, vos lo podés, ah, Pity se quedó, pero después la pare y haces azurda así. Sí. Qué jugador para River. No, le decís. Bueno, esto es lo que está pasando con Prato hoy y lo que pasa con Escoco. Escoco salió jugando bien, Leo. Escoco es un jugador que parece para River. Leo. Y no, no, el tema. Y cuando jugó de titular, jugó muy bien, no bien. Muy bien. Y después fue reglado. Más de lo que se esperaba. Y me parece que, por eso pregunto si está bajoneado. Porque cuando entran... Creo que claramente está condicionando su rendimiento por su estado anímico, porque no puede ser tan bajo. Pero pará, Leo. ¿Cuál es ese? Pero vos te pensás que Superman. No. Por eso estoy preguntando la juventud. Un tipo que sale sin merecer salir. Un tipo que vos esperabas que rendiera siete puntos y para mí rindió catorce puntos, el doble. Porque la verdad es que nos ha sorprendido todo. Impresionante. Pará, y te voy a decir la frase de Bianchi del negro del charro moreno. Del charro de... Alfredo Moreno. Alfredo David Moreno. El chango moreno. El chango moreno, perdón. El chango moreno que... ¿Cuál fue la frase? Que agarró un papelito, me puso a mí así y yo me diro así y decía momento pletórico. Es Coco sale en un momento pletórico de su vida en Riva. Claro, Moreno le hace cinco goles al Lumi. Pero ¿cuántos goles hizo a los bolivianos? Cinco. Cinco. Cinco más seis que hizo. Cinco. No salió ahí. A los quince días. Salió ahí. A los quince... No. Bueno, va. Si quieren defender a... Pará, pará. Vamos a una cosa. Queremos defender a Gallardo. Pará, pará. Queremos defender a Gallardo. Pará, pará. Queremos defender a Gallardo. Defendamos a Gallardo. Yo digo que no... Que él cuando sale del equipo no sale porque había bajado o mermado su rendimiento. Sale porque el técnico opta con todo su derecho por instalar. Así como se instaló que San Paolo dice los de Buenos Aires juegan dos segundos más. Se instaló que la dupla que se llevaba mejor eran... Yo creo que Scoco 100 veces tiene que estar adentro de la cancha. Es más, si fuera Boca voy a buscar a Scoco. Marcelo, pero... ¿Vos viste jugar a Scoco y Prato juntos? No anduvo, no anduvo. Anduvieron. Como dupla no funcionó. Si alguien cree que jugaron bien los dos juntos se equivoca. Pero además pasó otra cosa, Juan. ¿Y sabe qué debe sentir Scoco? Yo hice 40 goles en River y optaron para que juegue Prato. Pero hoy está destruido un tipo que no hizo nada mal para salir. Nadie esperaba que Mora juegue como fue este semestre porque venía de una lesión o hasta de una enfermedad con aquella lesión y nadie creía que Borré iba a levantar como levantó. Entonces, entre la baja de Scoco y que dos jugadores rindieron más de lo que se esperaba quedó relegado. El equipo es ese, ¿no? ¿Con Mora o con Borré de arranque? Sí. Con Mora. Con Mora. Me parece que hoy otra vez... A ver, la realidad es que en Ecuador no descarto que Mora no haya jugado porque el cuerpo técnico quizás lo quiso preservar desde lo físico. A veces uno tiene que ser muy cauto en este sentido. La realidad es que así como califican de milagrosa la recuperación de Mora muchas veces no lo quieren sobreexponer con tantos partidos juntos. Pero bueno, ahora que, entre otras cosas, va a tener descanso porque el último partido que jugó River por Copa fue el último jueves. Siete días después Rodrigo Mora será parte del equipo titular. Hay que ver qué hace Gallardo. Obviamente esto lo haremos a partir del viernes, ¿no? Mucho dependerá del partido de Copa. Pero después River tiene que bajar a Santa Fe a un partido clave contra Colón. ¿Qué pone? El mejor equipo otra vez teniendo en cuenta que vuelven el viernes a la noche de Bogotá. Rota, rota contra Estudiantes, contra San Lorenzo pone lo mejor. Bueno, por eso digo va a ser clave que River traiga la clasificación de Copa Libertadores el viernes porque a partir de ahí el técnico en tres partidos se juega su clasificación a las Copas Internacionales del próximo año. Abrazo, Juan. Nos queda la pausa. Ya venimos, se viene Líbero y sobre todo la definición de la B nacional aquí en Taísa Sport. Ahora van a mostrar más de todo lo vivido anoche con Líbero y tras Líbero vendrá la definición de la B nacional. Extraordinaria tarde para ver la definición de la B. Brown de Madrid contra Almagro y termina Sportia. Brown de Adroguesa Martín de Tucumán que la rompe. Aquí van los partidos estudiantes. Tres y media de la tarde Horacito. Almagro 40, San Martín de Tucumán 39 y Aldo Sibi 38. Yo soy partidario de Almagro por el barrio. Qué bueno, almorzaste todavía. Yo voy a comer. Nosotros ya almorzamos. Claro, comen acá. Es una vergüenza comer en el lugar de trabajo. Carlito se va con este pedido desesperado. En relación a Argentino Junior es el segundo equipo con mayor porcentaje de puntos en condiciones local del torneo. El primero es Boca y con el 75% sigue Argentino. El Argentino ganó el 75% de los puntos locales. Entre ellos a Boca y recibe a Godoy Cruz y para vos Horacio tiene el 50% de chance de ganar. 50% de ganar y 50% de perder. No, 25 y 75. No, no, 55. No, no, El segundo, che. Pero además, esto es fútbol. El primero le ganó a Marcella. Y no a mí cariño, yo si fuera, yo le abordo a Horacio, si yo, si cariño. Si sos Guillermo, ¿qué sé? Lo pones en el vestuario, este, Carlito se escucha. Es una arenga motivadora. Vas a tener que hacer otra también porque el juego de River se juega a la clasificación. Va a haber que hacer para quién tenemos que hacer. una arenga así. A Prato. A Piti, a Piti. A Prato. A Piti, a Piti es un preferido. Piti es un hombre que... Claro, pero a Prato, a Prato le vas a una arenga así. ¿Vos creés que a Prato le podés hacer una parecida a la de Carlito ahí tocando? No le gusta mucho Prato. Pensá dónde nació Prato. Pero Prato no vino a reclamar nada. A Prato lo compraron, carparon una guita sideral. Bueno, ya no le hablás con el bolsillo. Es distinto. Tevez se fue a China por plata, pero vino a Boca por la gloria. La redención. La gloria. Bueno, hacía algo por la gloria. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó la arenga. Lo motiva, Carlito, ese tipo de arenga. Esperemos que lo motive. ¿Dedicado a Gaby esto? Motiva. Ah, bueno. Salud. Gracias. Eso como Mirta que te da la palabra cuando estás comiendo. ¿Viste? ¿Estás así? Sí, ¿y vos qué vas a decir? Pero que es un pete de notos ese que tiene que arrancar así. Yo quiero hablar después de la pausa de la reunión que tuvo hoy San Paoli con un jugador que es pretendido en estos momentos por el West Ham United, el Inter, la Roma y el Napoli. Estos cuatro equipos quieren a Rodrigo Bataglia. el Inter, la Roma y el Napoli que el West Ham United no, por favor, porque es jugar en un equipo que no tiene ningún sentido. Exacto. Pero bueno, por ahí quiere armarse un poquito mejor. ¿Puede ser después la pausa? Antes de la pausa puedo decir una sola frase para después contestar después la pausa. Si San Paoli quiere contratar para la selección a Bataglia, lo contrata, lo convoca. Lo convoca, lo bueno, lo convoca. pero tiene que ser gratis va a la selección o le pagan, le pagan. Bueno, le pagan, voy a pedir que lo echen a San Paoli. Ahí está. Bueno, un poquito de baño. Nosotros estábamos buscando alguien sin mole. Ampliamos después de la pausa. Yo digo, ¿lo habrá visto jugar antes de reunir? ¿Pero Marconi no lo vio? ¡Pero ahora va a encontrar un jugador! Pará, pará, después de la pausa. Dedicado a Gaby para que vea que nosotros siempre estamos. 7 en el Sporting Lisboa ha jugado el compañero de Acumia. ¿Por qué estamos hablando Rodrigo Bataglia? Porque se juntó con San Paoli. Porque Arevalo informó que él tapado el famoso asterisco del que él hablaba nos clavó en el ángulo. Tuvo nombre y apellido. Nos clavó en el ángulo. Es Rodrigo Bataglia. Nadie lo tenía los cálculos. Y este jugador que se acuerdan nosotros el año pasado Nadie se puede aclarar. Sí, se van a acordar porque mostramos acá un compacto y después hablamos con él por teléfono. ¿Cómo lo marcó Messi? Lo marcó a Messi sin pegarle una patada y prácticamente anulando al a la Argentina. Entonces como fue tema ahí está la indicación de su entrenador de Jorge Jesús y que mechas tiene Rod Stewart, ¿no? Y Bataglia que hacía poquito había llegado al Sporting Lisboa se ocupó de anular a ¿Lo anuló a Messi? A ver, el Barcelona no sé si no ganó ese día o empataron. Creo que empataron. 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 Y lo más importante es que no le pegó. No es que lo frenó Sí, lo marcó muy bien. Ese día lo marcó muy bien. Y además no es que se limitó solamente a salir personal. Sí. Y hablamos con él ese día. Ese era un buen jugador cuando fue la banda. Era un buen jugador salió de Huracán quedó libre en Huracán después pasó por Lille. Por conflicto una carrera muy irregular. Pasó por... No, no, no. Le fue a pegar la barra. No, pero tuvo un conflicto con el contrato. Tuvo un conflicto y le fue a pegar la barra. No, tuvo un conflicto porque no renovó. Entonces quedó libre y quedó colgado. En ese momento juegan seleccionados su 17 y su 20. No se asentó en varios clubes. Jugó en Newells, jugó en Racing. ¿En Newells? No, en Central. En Central. En Racing no tuvo continuidad. Ninguno de los dos. Y se fue a Portugal. Y en Portugal la remó desde equipos menores hasta llegar a la más importante de todos. O en el Chávez, ¿no? Y hoy es una pieza fundamental del Sporting Lisboa en donde también juega cuña, en donde él es titular siempre, en donde tiene una cantidad de minutos jugada muy importante y donde tiene como volante una característica que es ser un volante de marca pero que también juega y llega al área de enfrente. Eso es lo que lo seduce a Jorge Sampaoli. Es un flaco. Ahora yo digo en serio, fuera de bromas. A Jorge Sampaoli lo seduce el 30 de abril un jugador para jugar en la selección que empieza el Mundial 45 días después de 44. ¿Sabes por qué, Horacio? Porque como el equipo no está armado y hay muchas dudas sigue viendo jugadores. Porque esto es malo para él. Además lo vio jugar en otra posición no solamente de volante central lo vio jugar de lateral derecho. ¿Lo quiere poner de lateral derecho? No, entiende que puede tener diferentes funciones. Jugó algún partido ahí. Si ustedes lo vieron alguna vez como lo vi yo el día que los españoles lo vinieron a comprar en Cancha Huracán porque me acuerdo que el representante Gustavo Goñi trajo a los españoles a verlos jugar acá en pleno conflicto para salvar que no quedara libre porque él no era el representante creo del jugador o si en su momento no sé. No hagan ningún invento con Bataglia de 4. Es un 5 para jugar al lado de un burro que pegue patada y él es el 5 que pasa bien la pelota. Él es el 5 que pasa bien la pelota. Eso es Rodrigo Bataglia. No empecemos con los inventos que puede jugar de 4 porque dejemos que el técnico lo ponga en todo y después lo juzgamos. No, no, no. Lo que demuestra que si jugaba a Bataglia había que echarlo. Yo quiero decir esto esperemos que el técnico tome las decisiones Bataglia Bataglia no tiene perdón yo entendí que era sin pase Bataglia no tiene Bataglia no tiene si San Paolo le llama Bataglia le voy a pedir que lo eche Sí, es una locura lo ha sido retratante Hay cosas que se pueden decir yo quiero decir algo Sí, pero hay cosas que se dicen yo quiero decir algo esto confirma la teoría Hay gente que está en los boliches yo no pido que eche la nadie desde que soy periodista hace 52 años nunca pedí que echaran a nadie fue una broma siempre hay una primera vez una broma Bataglia Bataglia tiene 26 años va a cumplir Bataglia tiene 26 años va a cumplir 27 el 12 de julio cuando se esté jugando una semifinal no, no un día después de la semifinal el que más jugó esta temporada en el Sporting Lisboa ha sido Coates el uruguayo marcador central ¿Va al Mundial Coates? Sí Él jugó el 86% de los minutos que jugó Coates y no tuvo lesiones en toda la temporada que también es un dato alentador en una lista en la que abundan los jugadores que han tenido algún incómodo Lo que queda claro esto lo que queda claro que yo evidentemente Lisboa no es un pueblo de Europa probablemente sea la vigésima liga en importancia del mundo de la portuguesa que todos los utilizan como triangulación o como trampolín vos vas a Portugal y de Portugal fue por ejemplo Falcao la rompió en Portugal es como la liga de prueba no también y tenés una lista larga la preadaptación para ese de Falco que es jugar en Europa y tiene tres equipos Porto, Benfica y Porto y Lisboa no existe la liga portuguesa dan risa los nombres de los clubes de la liga portuguesa lo que queda demostrado que independientemente independientemente del nivel de Bataglia que en esto va a quedar como víctima porque es así pero independientemente de eso que cualquier jugador que juegue en cualquier lugar de Europa es más importante así ¿ustedes vieron esto de Marcones ayer en el peor momento de la carrera de Marcones porque indudablemente no es la mejor temporada de Marcones pero ¿ustedes vieron esto de Marcones? por ejemplo ayer a ver qué dice Marcones un muy lindo con dedito Marcones Marcones que tiene un nivel que lo quisieron Boca, River todo fenómeno que linda jugadita yo lo que planteo es Marcones para, para, para no, no, pero yo porque vi esto de Marcones porque va a llevar a Marcones Marcones para Marcones que todos decimos qué bien Marcones qué nivel tiene ahora Marcones no y Bataglia porque juega bueno, o sea lo que pasa Marcones dentro de algunos meses se va a ir a jugar una liga como la de Bataglia pero va a estar descalificado y yo voy a seguir diciendo que es un buen jugador de fútbol totalmente va a quedar descalificado Bataglia tuvo una charla de dos horas hoy con Sampaoli una charla muy exensa en donde el cuerpo técnico le mostró tener un seguimiento acabado de su actualidad o sea que el seguimiento le muestran lo que jugó el tipo el tipo jugó fue el protagonista de él y dice acabado a qué te referís a que sabían exactamente cada uno de sus partidos de qué estaba jugando qué hizo qué no hizo por qué lo digo de cuánto tiempo porque el hallazgo de Martín Arevalo es hoy pero que el seguimiento más allá de que no se sabía viene de antes a eso me estoy refiriendo imagino a eso me estoy refiriendo imagino que se ve que no es una improvisación y que a partir de ahí tiene confirmando que la selección es un desastre y que están buscando a un tal Rodrigo Bataglia para que salve las papas porque los que están ahora son un desastre porque esto es lo que quiere decir la interpretación a ver muchachos no le busquemos más franela hay un momento que la ¿cómo te pusiste inyección en tu vida? 15 minutos estás empatando y vos el empate te sirve 4-4 ahora si vos faltan 15 estás empatando y no te sirve vamos para adelante y te arriesgas y claro pero entonces digo a mí me parece que la sospecha hace que el empate no sea un buen resultado para Boca porque si no hubiera esa sospecha y bueno empatar de visitante en la Copa tampoco está tan mal que ¿dónde está? más que la sospecha tiene de una derrota en su propia cancha está bien Horacio pero vos tenés que terminar entre los dos primeros no importa la cantidad de puntos de suma tenés que terminar entre los dos primeros que vos decís un empate de visitante no está bien está bien un empate de visitante en el caso de que vos de local hubieras ganado no ahora si vos de local la de mínima que tiene que conseguir Boca son 4 si Boca no garantiza ganar de local a los peruanos si no tiene chance de clasificar está bien dale eso es una obligación pero llego con 4 se puede clasificar el tema es que Boca sospecha Boca sospecha no sé porque es algo más argentino porque el empate porque el empate no va a haber porque estás entregando el rosquete a mano de un tipo bueno no sé si entre no parece para tanto a ver te busco el ejemplo no pero no pero Marcelo esto es así para ser concreto una derrota de Boca es eliminatoria se quedan sin chance un empate es depender es pasar a depender de otro pero no es eliminatorio y un triunfo es clasificatorio porque después tenés que ganar la diosa no 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 el triunfo es clasificatorio es clasificatorio entonces esa es la diferencia hay un resultado que te sentencia para mal otro que casi te sentencia para bien y un intermedio que te deja vivo ante ese panorama vos que tenés que ser salir a matar y comerte el rival salir a especular salir a jugar bien es lo que hay que hacer siempre tratar de jugar bien viejo eso es lo que hay que hacer pero hay que jugar bien eso es una decisión vergini dijo hacer un partido inteligente que se lee por partido inteligente que no puede vergini que es vergini basta de decir partido inteligente que se lee los inteligentes son los más Einstein y todos los grandes filósofos los padres de Boca tienen que jugar a la pelota que partido inteligente pero vos podés ni que pelota vos podés tomar más recaudo se cambió la palabra inteligente por ser especulativo arriesgar menos especulativo no darle espacio a Chará para que tenga para correr atacar sin suicidarse muchachos están diciendo una pavada porque Boca hemos visto que no sabe poner la cola atrás bueno que aprenda lo hizo lo hizo en Brasil malamente en el partido de Brasil lo hizo en Brasil malamente en el partido de Brasil y el Perú no fue fanático de atacar malamente en el partido de Brasil después podés jugar tibio pero vos cuando veas la formación de Boca no hay un Boca que salga a esperar voy a hacer una pregunta como al pasar para, para ¿y otro tema? ahora hace la pregunta no, no para la pregunta para Rossi, Jara, Bersini Magalhães, Fabra para Nande, Barrio Pablo Pérez, Pavón Tebe y Cardona ¿dónde? ¿cómo te ponés la cola? te atrapa a defender perdóneme quiero hacer una pregunta inteligente bien, a lo Bersini hablando inteligente el arquero de Boca ¿quién va a ser? Rossi podemos pasar el tape mío del martes donde dije que el arquero iba a ser Rossi porque creí lo conocía más que él o al mellizo que ellos dicen que el amigo del mellizo sale, viene quiero ver el tape del jueves si lo tienen guardado el tape bueno, ya está ya sabes que tenés razón vos no, pero me gustaría ver el tape para refriar rebrandarlo lo pedí a las once y media ah, entonces ya debe estar así que ¿lo tienen? ponelo a Sara o Rossi ¿qué haces con el arco vos? yo no hago nada porque yo no tengo nada que ver pero si vos fueras Guillermo si yo fuera a Guillermo lo dejo a al arquero que está ¿y? ¿qué jugado? yo no lo hubiera dejado ¿qué jugado? quiero decir que después dije más dije más dije yo lo conozco a Guillermo lo hablará y más adelante comprará otro arquero pero que no lo sacara más adelante lo deja libre más adelante lo deja libre pero va a ser va a ser lo mismo que hizo Gallardo a la segunda la segunda mancana grande a la segunda mancana grande ya se pone en guardia y a la tercera dice bueno traemos otro arquero porque te pibes no es garantía pero cuando haga dos o tres mancanas no a la primera mancana ¿cómo está Rosy Marcelo? ¿qué vas a decir? vas a decir que está alegre como si fuera una película ¿cómo está Rosy? ¿qué personalidad tiene? no lo conozco a Rosy ¿verdad? no conozco para para no conozco a Rosy ahora teóricamente te tenés que poner contento ahora también te podés poner a llorar también podés decir ya te di indicios para que me saque como vi que estabas indeciso me mandé una cagadita lo suficientemente importante eso también espero que esté arriba la vio no una y media están mirando la tele no bueno digo tenés dos posturas o te ponés contento el siete me bancó soy una fiera o tenés que decir ¿qué más tengo que hacer? ¿tebe va a jugar de nueve o va a jugar de enganche? ¿de nueve? ¿de nueve? ¿y quién sale? ¿guanchope entonces? ¿y a vos qué te parece? digo ¿vos viste el último partido? sí, sí lo vi no anduvo bien ¿cómo? ¿cómo? no anduvo bien ¿qué temple utilizás para determinadas situaciones? jugó como para salir jugó como para salir bueno si Guillermo tiene la teoría de que el nueve el mejor nueve el mejor nueve bueno el que es más que guanchope ¿vó? ¿es Carlito? va a poner a Carlitos y de esa manera usa a Cardona también si no tiene que entregar a Cardona este es un partido ¿eh? sí y se supone que a Cardona lo esperó decisivo para Carlitos Tevez es el partido donde tiene él que dar el golpe a su propia personalidad para demostrar que él dijo que venía para ganar la Copa Libertadores y necesita jugar un partido que todavía no jugó ese partido clave para Tevez porque aquí Tevez se juega a él se juega todo Carlitos Tevez que vino diciendo que quería ganar la Copa Libertadores todavía no respondió no jugó bien y este es un partido de clave partido decisivo que acá sí tiene que demostrar si todavía le queda resto de su gran calidad tiene que demostrar que él estaba como para vino como para para tratar de ganar la Copa Libertadores es un partido decisivo para Carlitos Tevez ¿sabes que te cinco veces lo mismo? ¿la palabra decisivo? es un partido clave está obligado a ganar está obligado está obligado a hacer la figura de Boca tiene una obligación moral una obligación moral consigo ¿por qué le cargas esa responsabilidad Tevez? porque él vino acá y dijo ¿para qué vino? no, no yo coincido con Horacio que los hombres son quienes en este momento tienen que dar la cara por el equipo pero Tevez no es el único pero Tevez es el que vino acá contratado retraído para ganar la Copa Libertadores y Boca está a punto de quedar afuera en la primera ronda tiene una alternativa y esta alternativa es la que tiene que aprovechar todo el equipo la tiene que aprovechar pero especialmente Tevez para salvar su parte que la tiene muy comprometida ¿cuántos goles hizo Boca en esta edición de Copa Libertadores en cuatro partidos? y yo me retiro ¿le hizo uno a Palmeiras? ¿cuántos goles hizo Tevez hizo cuatro partidos? dos yo me retiro ¿cuántos goles hizo Tevez de los dos? uno ¿el otro? ¿quién le hizo el goles señor Pavón? Pavón el gole de Tevez fue clave en Brasil digo que si Boca está angustiado con la Copa Libertadores de América podrían aparecer otros también ¿eh? otros vos entendiste Pavón se apareció Tevez apareció otro poquito estamos poniendo como indiscutidos a otro que no le dieron más puntos a Boca a lo mejor ustedes a los muchachos de las cámaras no le dieron más puntos a Boca a los demás yo digo los puntos que tiene Boca los tiene por Pavón y por Tevez yo digo no le dieron puntos a los demás a Boca te voy a decir una cosa ¿qué? y hablemos un poquito tranquilo ¿y hablo tranquilo? parece que Tevez vino y jugó bien hasta ahora ¿entonces qué carajos te ha dado? pero le dio puntos pero le dio una porombra porque tiene que nadie tiene que empujar a los pelotas y es un gol sobre la hora que le dio un punto jugó mal mal y mal no, ese día no entró 20 minutos empujá a las pelotas a jugar al arco la empujó yo no, la empujó él yo la empujó él la empujó él te dio un punto en Brasil Pavón te dio 3 puntos a Boca lo demás que hicieron ¿cuántos puntos le dieron a Boca? ¿no te da cierto escozor tener esta opinión? no, ¿cuántos puntos? los delanteros te tienen que dar puntos los delanteros te tienen que dar puntos y el 3x3 no ve Puntos y Higuaín va a sacar campeón la suben tú con el gol del otro día 3x8 24 le dio 3 puntos los delanteros te tienen que dar puntos no te das cozorra hablar así no te das cozorra tener opinión y decir es un gol vale esto es mi opinión esa es mi opinión me da lástima tu opinión me da lástima tu opinión mira vos me da lástima tu opinión me da lástima tu opinión me da lástima tu opinión te llego al corazón yo creo que Valdano es inmortal para el jugador argentino porque siendo delantero hizo un gol en una final del mundo me dio lástima y es inmortal para el jugador argentino porque como delantero hizo un gol en una final del mundo la simplificación mirá si mirá si voy a considerar que los delanteros no tienen obligación de hacer gol los delanteros tienen la obligación de hacer gol pero con ese concepto es un concepto en donde solamente califica el que hizo el gol y el que no hizo el gol descalifica el Messi fue un desastre como vos crees que el Cholo porque saca resultados es grandioso toma Tevez hasta aquí quien tiene la obligación en el Atlético de Madrid a hacer goles Griezmann o Godín Antoine Griezmann ¿Godín puede hacer goles que valgan un campeonato? Sí Todos Ahora, ¿tiene la obligación de hacer goles? No, pero ¿quién tiene la obligación de hacer goles? Es un equipo Pero ¿quién tiene la obligación de defender? Algunos tienen la obligación de defender y otros tienen la obligación de hacer goles Ahora, si no hacen goles y tu equipo no gana ¿a quién vas a mirar? ¿Qué? Defensores Godín Beleta Escuchame Así como vos Así como vos No, no A este ¿Tú no contan bien con Beleta ahora? ¿Pero qué te parece? Beleta no está contando Anotá a Marcelo Para vos te escucho En términos de tanguero Escuchame una cosa Mirá que te pongo el agua Tomo agua y le estiro todo el agua en la casa Pará Puedes tirarla del vaso también en vez de hacer el filtro Escuchame una cosa O sea, Carlito tiene la obligación de aparecer No tiene la obligación Alguien no tiene la obligación de ganar Ahora, Carlito tiene la obligación Si dijiste 80 veces No, dije Tiene la obligación ¿Me escuchaste decir la obligación? No te podría confirmar Dije reinteré Decisivo Decisivo Y clave Y se me cagó Quiero decir esto Bueno, te acusó de cobala Eso no le molesta Cagón no le molesta Pero faraú No te digo Tienes que empezar con tu vocabulario Tienes cuidado Los que atacan en Boca Los que atacan en Boca Tienen que empezar a ser un poquito más decisivos Él dice que el partido para TVC es decisivo Es un partido Tienen que ser más decisivos los que juegan en función de ataque en Boca Y no depender siempre Toma, pibe Hacé algo Toma, pibe Hacé algo A ver si me hacé ganar los partidos Preguntale a los tres muchachos si entendieron la parábola que yo hice Si entendieron la parábola ¿Vos la entendiste? Muy bien Muchas gracias Seguís pensando Horacio que Boca queda eliminado de la copa de los todores Y Juan Pablo Preguntale a Juan Pablo también Preguntale si entendió la parábola ¿Vos entendiste la parábola a Juan Pablo hablando sobre TVC? No No entendió Está bien ¿Viste? No, no, porque ¿Por qué? Ahora tu amigo Sedul y él ¿Por qué no entiende? Me gusta Se pone serio así Pero está bien Está claro la parábola que está diciendo Tiene razón Juan Pablo Este porque también es un farabute empieza a ser un farabute que cambia de opinión así Boca tiene 66% de posibilidad de quedar afuera de la copa No es claro Tiene razón No es claro Si a TV le da mucha importancia o le da poca No me queda claro Claro O hay que sacarlo o hay que depender de TV Tiene razón Juan Pablo Y el tío Juan Carlos también Tiene un desafío especial Él tiene un desafío especial para en este partido para salvar su imagen Tiene un desafío muy especial Si él se compromete con ese desafío en una de esas hace un buen partido Se propone eso y ya sale ¿Cuántos partidos jugó mal Tevez para vos? El último Todos 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 Más y menos Juan Pablo No hubo ninguno que yo dije que yo dije con la campeoteca Para mí Tevez está en este regreso a Boca mejor desde los números porque llegó al gol que desde el juego Como Boca Entonces pueden tener razón los dos Que no haya jugado bien Como Boca Pero que haya hecho goles Como Boca Como dice Marcelo Como Boca Está mejor de los números que de el juego Porque un ¿Cómo me compara con uno que dice hizo goles? Bueno Eso es una cosa de nada Pero no vale No vale No vale No vale A Boca A Boca entero Le pasa esto Y nos detenemos en TV El sábado A TV Gase goles Pero juega mal Bueno Y su goles Es el emblema Momentos Horacio Pagani Está a punto De dar un mensaje Optimista Al hincha de Boca ¿Cuál sería Horacio? Que se gana El sábado Lo alcanza Boca Todo mal Con dos partidos Podés ver amigo Mejor Dos partidos más Pero lo alcanza Boca en números Como hablan de números Contestá con números Contento con números Si Godoy Cruz Gana el sábado Lo alcanza Boca Y entonces Lo alcanza Y ahí show El domingo de vuelta Entonces ¿Quién habla de números? Bueno Eso son números Aviso ahora Lo escuché a Bianco Al hombre de TN No, te lo pido Te busqué ahí Porque hice una parábola Que todos Entendieron los tres muchachos Eso no la entendí Le aviso Le aviso a Horacio Elizondo A Lugones A todos Recién dijo Bianco En Canal 13 Sí Gracias a Ángel Debrito Y a la invitación Al programa de Canal 13 De la mañana Me sentí muy bien tratado Representante muy bien En este panel Antes de hablar De lo que fuimos a hablar Se refirió A todo lo del temporal Y anunció Bianco Una semana antes Que el fin de semana que viene Se viene otro estado De temporal En la ciudad de Buenos Aires Uy, qué pasó Aviso porque Godoy Cruz juega en la paternal No juega en la paternal Godoy Cruz juega en la paternal Y Boca juega en la ciudad de Buenos Aires Recibiendo unión Aviso ahora Se termina así Termina de cierto Aviso ahora Bueno Por reglamento Todos los partidos suspendidos Tienen que terminarse Antes De que se juegue la última fecha Por lo cual Si se suspende el partido El próximo fin de semana Tenés que postergar La última fecha Se va a poner la última fecha Para el día de hoy Los tres Juniors Piensen esto River jugó el jueves por Copa Estudiante juega mañana por Copa El partido que tenían que jugar No podía jugarse el sábado Porque eran dos días de River Ni ayer porque eran dos días de estudiante Pidió estudiantes No jugar el domingo La Superliga lo reprogramó Para el 10 de mayo En Colombia Atlético Nacional de Medecín Millonarios Independiente Santa Fe Lo iban a jugar Y Juniors de Barranquilla Los cuatro Jugaron Un día Copa Otro Campeonato O un día Campeonato Otro Copa Días consecutivos Déjame decir algo No quiero que Horacio quede mal Con los hinchos de boca No quiero No quiero que Horacio quede mal Con los hinchos de boca Horacio No podés decir eso Reflexiona un poco ¿Sobre qué? Sobre esto que dijiste Le está dando un mensaje Pero están hablando de números Yo digo Si hablan de números Gana Godicruz El sábado Lo alcanza Boca ¿Dónde juega Godicruz? La Paternal Con Argentinos Juniors Bueno No es fácil el partido Por eso dije Si gana No dije gana ¿Y vos qué porcentaje le das a Godicruz Contra Argentinos Juniors En la Paternal? 50% ¡Epa! Es bastante Mucha vista Y si va a segundo Va a segundo 50% Creo que Godicruz no gana en la Paternal Pero más allá de eso No hay empate Más allá de eso Vos le depositás Todas las fichas ¿A quién? Para el miércoles A Carlitos Tevez No le deposito Digo que él tiene Él necesita tu confianza Necesidad para él mismo Yo creo que ¿A vos le tenés confianza? Y yo sueño con que algún día Carlitos se acuerde de lo que era ¿Qué sé? Horacio Pero si vos supieras Que con tu La cámara 3 va a estar para vos Yo tengo la 1 acá en este momento Si vos supieras que Mirándole la cámara 3 Carlos a la 2 de la taza Vos sos la 1 latito Quiero hablar con la de Tito No, no, no Enche las pelotas Si no te sale la tortícoli Escuchame Si vos supieras que Carlitos Te está mirando en Aeroparque De Buenos Aires O no sé dónde están ahora ¿No? Y te está viendo Y por la arenga que le da Hablándole a corazón abierto Por aquel pibe De fuerte apache Para que recupere ese hambre Si vos supieras que con eso Carlitos va Se va a reencontrar con ese pibe Con la figura que fue Y a él le haría bien Vos podrías hablarle ahí A la cámara Hablale, hablale Hablale si vos tenés buen corazón Cuando tomó el avión Y pidió la comida Ya se olvidó lo que le dije No, no, pero hablale Ahí está Pará, pará ¿Querés una musiquita o algo? Yo le voy a decir algo Carlitos Tevez Hablale Le voy a decir algo A vos, Carlos Nada, presentalo bien Vos, Carlos Que viniste Según contaste Después de tu mal año Que tuviste en China En los futboleros No en lo económico Seguramente no Con cariño Después del mal año Que tuviste Y que viniste Con la idea De tomarte una revancha Con tu propia historia A los 34 años A los 34 añitos Y no pudiste responder hasta ahora Y te escuché decir Que vos viniste Con la ilusión única De ganar la Copa Libertadores Boca está al borde Del precipicio De la Copa Libertadores Vos sos Vos sos en este momento El que puede salvar a Boca Para que Boca Siga en la Copa Libertadores Que es tu sueño Entonces Dormí bien Tomate tranquilo Las indicaciones del técnico Descansa mucho No te enojes con vos Ni con tu compañero Jugá como aquellos tiempos En que vos jugabas Y que eras El sucesor de Maradona Salido de la villa Y con el impetu De los pibes Que quieren ganar Algo Y tomar un lugar En la sociedad Que nunca les digo ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Horacio! ¡Vamos, Horacio! ¡Vamos con esa haringa! ¡Carlito la rompe! ¡Dejate todo, Horacio! ¡Jugá bien! Carlitos Tevez recibió Carlitos Tevez recibió Un pedido muy conmovedor En las últimas horas Correcto De la gente de Santa Clara es el club Es un club de Fuerte Apache De Fuerte Apache Digamos Su lugar Que fue absolutamente destrozado Por el último temporal Y le pidieron Si él puede hacer algo Para reconstruirlo Porque fue destrozado Por completo Claro, por descontado Estuvo mal No pongamos de ejemplo Algo que estuvo mal El gol de Pesela Si todavía nos quejamos No tomemos como bar Ese partido Yo creo que está bien Que no se haya jugado Pero es cierto Pará, pará, pará Vamos al punto Yo creo que ustedes Vieron mucho Mucho Days Sport Mucho Fox TNT Y las señales Premium Y si vos Sacá boca Vamos a sacar la boca Vamos a hablar de Racing Con Arsenal Si vos veías Al intendente de Merlo A los intendentes De Conurbano Pidiendo desesperadamente La aparición De Vidal De todas las autoridades Ayuda No aparición Ayuda Y vos veías El cartel de la General Paca Aplastó a cuatro casas O sea No era tampoco Pero vos te pasas Que los dirigentes De fútbol argentino Miran eso O piensan Lo que conviene Del deportivo Que ahora viva mejor No quiere decir Que no sepa Lo que es Merlo Lo que es Avellaneda Lo que es Lanús Lo que es La Plata Vos estás usando El sentido común Y ellos usan la ventaja Disculpenme Ellos usan la ventaja Pero vos Nosotros podemos analizar La ventaja Si no había motivo Si no había motivo Por eso yo arranco diciendo Podemos no mezclar peras Con Manzano No mezclemos Marcelo La necesidad de la gente Con los partidos de fútbol No tiene nada que ver Porque si fuera así El fútbol no tendría que jugarse nunca Leo El fin de la suspensión Estuvo perfecto Porque la verdad Que no estaba para jugar Los medios que se utilizan Siguen siendo los de la ventaja En todos los casos Y eso Lamentablemente Yo creo que Boca tuvo suerte Porque la lluvia Impidió Que se pudiera manejar En tal caso O que fuera legítimo Ya a esta altura Esos matices No jugó el partido Y llega más descansado A un partido claro Que tiene El contexto Igual no lo dejó No le garantiza nada ¿Cómo? El contexto No dejó en claro Todo lo que pasó No importa Está bien Yo entiendo Está bien Pero vos no podés tener Un arbitraje Que nunca No podía jugar ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Pero acertó? ¿En la jugada? ¿Acertó o no acertó? El que no No es ni Boca Ni Gimnasia Ni la AFA Es Tello Que cuando aparece En el campo de juego Dice Pues está impecable La lectura del labio De paso a paso No, el partido Después lo pisa Sí, 10 y cuarto Eran 10 y 14 Faltaban 46 minutos Para empezar el partido Dijo ¿Se puede jugar? ¿Cuándo se quedó La pelota sin botar? ¿Cuándo se quedó? ¿Y 46? 10 y cuarto Y 47 No, pero Fue el charco Fue el charco Bueno, ese charco Estaba dentro de la cancha ¿O no? Sí, pero los arqueros Estaban dentro de la cancha Estaban entrenando Y quiero decir A los jugadores Le decían En este charco No pasen Déjense de Horacio Pero ¿Cuántos partidos Se jugaron en la historia Con un charco? Claro, ¿Y cuántos partidos Se jugaron? 150.000 150.000 partidos Se jugaron con charco ¿Sabés cómo fueron? ¿Sabés cuántas guerras hubo? Al pedo Guerras, al pedo De los 100 años Primera guerra mundial Segunda guerra mundial ¿Está bien? No Bueno, jugar partido así ¿Está bien? No Déjense el joder, viejo No sé Claro No lo sé Él dice No lo sé Porque a un horario Se podía jugar Totalmente no juega El carajo Tiene que meterse a la cancha Y jugar ahí Totalmente fácil Media hora antes Se podía jugar No se podía jugar ¿Por qué le querés cuestionar? 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 Es muy raro Es muy raro Que con las condiciones Que se veían de la cancha Por televisión No empezara el partido Es muy raro Pero todavía Ya está Ya pasó O sea La cancha no daba la impresión No se la veía No se veía Pero no tiene barro más Las canchas No tiene agua Estaban entrenando Y se entrenaban normalmente Es raro que no haya empezado ¿Cuántas veces vieron Muchos partidos que empiezan Ni a los 15 minutos Ni a los 20 Si sigue lloviendo Sobre todo Porque las canchas Ahora le pegaron A la cancha de gimnasia Pero la verdad que la cancha Por lo menos el aspecto Era un aspecto bueno ¿No se acuerdan del Boca Racing? Del Boca arriba Los goles Racing tira el año pasado Se empezó a jugar Y se suspendió los 20 minutos Subió continuamente Esa hora de la tarde de 2016 Claro Pero si sigue lloviendo Es mejor eso ¿Qué fue lo que pasó? Racing suspendió con Arsenal Y después no llovió más No sé por qué lo suspendió Racing A 7 horas antes ¿Cuál fue el partido de Marconi? ¿Cuál fue el partido de Marconi? ¿El partido te acordás Que hicieron Marconi Cuando era el árbitro Que después suspendió Y salió el sol Y quedó como un papelonazo Porque después salió el sol Y estaba hermoso No importa Bueno ya está Boca La verdad que llega Le vino bien A Boca le vino bien Porque además había ganado Godoy Cruz Y el partido implicaba La máxima presión posible Para ese partido Yo creo que le venía bien El escenario de derrota O empate de Godoy Cruz Era un partido más relajado Para Boca Como Godoy Cruz ganó Era un partido más importante Para Boca Siendo que el partido Más importante de Boca Es el miércoles Con lo cual eran Dos partidos chivos En 72 horas Y ahora tuvieron Un partido solo Y además un partido De haber jugado Con gimnasia Que habría generado Cansancio ¿Qué te parece? Obvio Con ese campo Los jugadores Hubieran salido En yesar Entonces Boca Lógicamente No quería jugar El partido Pero lógicamente Claro Y impuso E impuso su Ah no renunció Manadona Che ¿No? ¿Qué pasó? No Seguirá como el té De un año más Bueno E impuso su decisión Ya sé que no estamos Los 91 Es una semana Es una semana Con diventa Es capucha Con diventa La información Apertura Apertura no me dice Joaquín Bruno Apertura 92 Fue el de Marconi Que le salió el sol Boca central Un torneo que gana Boca Gana Boca Con el gol De Benetti A San Martín Y Tucumán Vuelve A tomar vigencia La frase De Crespi El fútbol Para vivos Está bien Hicieron bien Pero la lluvia Era lógico Además había Amenazas De tormenta eléctrica Ya pasó Esto gravemente Que murió Una persona O dos Por un rayo A mí amenaza De esto Muchachos Es una semana Y quedó puesto Tello Porque dijo una cosa Después dijo la otra Se nota en la última Declaración Que estaba incómodo Porque se quiere ir Porque él sabía Que había dicho algo Es una semana Difícil para Salvo Racing Todos los equipos Argentinos De Copa Libertadores De América Es una semana Incómoda para todos Es una semana Incluso para River Mira River puede quedar Casi afuera de la Copa Si pierde en Bogotá Puede quedar casi Porque es un grupo Muy parejo Que si vos perdés Te pasan dos equipos Y tenés que ganar De local En el último partido No te sirve Ni el empate Ni el empate Pero Está bien Pero vos Supongamos va 1 a 0 El partido parejo A los 40 gol Le gana 1 a 0 A Flamenco Si o si Tiene que ganar Es un equipo Brasileiro Un equipo Brasileiro Y único resultado La comodidad Que te indica Un primer puesto Una tarde de posiciones Yo creo que River Tiene posibilidad De no perder En Colombia Claro Eso es lo que Pero va a ser El segundo partido A los 41 gol Perde una vez Sería un A pocos casos Que un equipo Perdiendo el quinto Partido de su grupo Claro Por eso no lo entiendo Habla la paridad Boca parió el cuarto Es que cada grupo Para hablar Que hubiera jugado Boca con el Flamengo Pero porque a Boca Lo que lo perjudicaron Son los resultados De los otros rivales Claro O sea Están tus propios resultados Y los resultados Hoy como está la copa De pareja muchachos Un partido que no ganás De local Se te complica la certificación Exacto Y Río no lo ganó Un partido de local Con el equipo colombiano Pero a ver Repasemos los partidos Juega mañana estudiantes Mañana juega estudiantes Estudiantes que están En una situación muy incómoda 19 de 15 Estudiantes está muy difícil Atlético Tucumán Se juega mucho Frente a Peñarol Lo que pasa es que Saca de la galera Un triunfo a la altura Tremendo Si le gana Peñarol No asegura la clasificación Pero se acomoda Ahora yo te pregunto Marcelo Esta no jugar de Boca Contra gimnasia Y arrancar la semana A tres puntos En el campeonato Y jugando un partido Clave por la copa ¿Le cambia un poco El ánimo a Boca? ¿Lo mejora? No ¿No? Es lo mismo que haber jugado Ayer Junior jugó No pudo ganar Godoy Cruz Salió 0-0 Si gana el sábado Alianza Petrolera Está con la posibilidad Si gana el sábado Si gana el sábado Él habló de dos partidos Recién Yo estoy siguiendo En hilo ¿Pero qué te dice Conductor Paladino? ¿Quién es el conductor? Él Vos Listo Hacerle caso siempre a Paladino Hacerle caso siempre a Paladino No por ahora No se le hace caso Porque habla cualquiera Me interrumpió dos veces Lo que queríamos contar Es que el rival de Boca En la Copa Libertadores Jugó ayer Con sus titulares O sea El descanso que tuvo Boca Junior no lo tuvo Junior empató 0-0 Y es un equipo de mitad de tabla Está en la mitad de la tabla Del torneo colombiano O sea Es un equipo regular Ni bueno ni malo Erró un mano-manoteo en el final Che Teo está rando goles Teo está rando goles No va a ser miércoles No es un rival No es En paraguas En otra circunstancia No sería un rival De tanto riesgo para Boca Lo que le da el riesgo a Boca Es no tener margen de error La obligación La obligación La obligación Y Boca No, ella sospecha Es muy difícil Ella sospecha ¿Qué sospecha? Porque La verdad que Boca No es que necesita ganar Si o si El partido Sí que necesita ganar Ahora Horacio Boca Si no se sospechara Que en la última fecha El Palmeiras Puede llegar A favorecerle Que Junio no se lesifique Bueno Si vos decís Que eso no puede ocurrir Entonces Boca Patando Es un buen resultado No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no El tema es que no le pata Si vos tenés que ir a buscar Bueno Pero pará Marcelo Eso es un tema Si faltan Estamos en vivo Ya a la una De la tarde En toda la República Argentina Gracias a Dios Se ha parado de llover Aunque sea un rato Y veremos Si la gente que le está pasando mal Puede recuperarse rápido Hay que ser solidario Por supuesto El mal clima Trajo una suspensión Inesperada Ayer estábamos viniendo Para el canal Con Marcelo Palacios Porque dijimos Vamos a ver entero El partido en el canal Y apenas termina Hacíamos estudio fútbol Estábamos camino al canal Y nos enteramos por la radio Que se acababa de suspender Faltaban Once minutos Para que fueran A las once de la mañana Cuando vino la confirmación De parte de Tello Y en ese momento Pegamos la vuelta Nos avisaron Si no hay partido No hay programa Bueno listo Pegamos la vuelta Y nos volvimos a casa Ahí pudiste comer Con famela Muy bien gordito Y empezamos Y empezamos a escuchar Todo tipo de consideración Y análisis Y además los testimonios También vimos Como seguía lloviendo Y seguramente Que estuvo bien Tello en suspender el partido Fue sensato Que tampoco se jugara Racing Arsenal La pregunta es ¿Por qué tomó La decisión el árbitro? Lo que entró en discusión Es que llegó al árbitro A decir Diez y cuarto de la mañana Que estaba en perfectas condiciones El campo Y que se podía jugar Y diez y cuarenta y cinco A decir No Me parece que es mejor Que no se juegue el partido La misma persona En el mismo campo de juego Con treinta minutos de diferencia Y ahí es donde No nos vamos a poner de acuerdo Como tampoco Nos vamos a poner de acuerdo Entre nosotros Y algunos de nosotros Con el técnico De la selección argentina Porque se reunió No porque lo convocó Ya no se puede ni reunir El técnico de la selección argentina Con los jugadores Esto no se vio nunca Hoy se juntó Con Rodrigo Bataglia Hombre del Sporting de Lisboa Que lleva Cincuenta y cuatro partidos Disputados en esta temporada Que lleva el ochenta y seis por ciento De los minutos que jugó El que más compitió En la temporada Del Sporting de Lisboa Que es Sebastián Coates El uruguayo Entonces digo Es un jugador De buen presente De mucho ritmo De mucha continuidad Y como el técnico argentino Se reunió con él Al escándalo que se viene Esto es Estudio Fútbol Más contundencia En Guillermo Que en ningún otro ¿Sabes que no te entiendo Gastón? ¿Por qué? ¿En qué te has convertido? No, no No, no Porque ¿Qué cuestionamos? ¿Que Tello cambió de opinión En media hora? Lo que tenemos que cuestionar Si está bien O está mal Que se haya suspendido Cuestionamos los medios No el fin El fin es correcto Hablábamos con Leo Hablábamos con los muchachos Estamos en la era Donde los subalternos Los secundarios Lo Anexo Vale más que lo principal Acá lo principal Y único El partido No se debía jugar Todo lo demás Es sanata Todas las sanatas El árbitro que habló No se podía jugar ¿Se era descansado? Obviamente Vos vas al vestuario Y se juntan Capitanes, dirigentes ¿Vos qué te parece? Que Guillermo dijo No, jugamos a cualquier precio Para ir a la remonera No Pues sí, la verdad Que yo creo que no se está Tuvo suerte Boca Que no se jugó el partido Que llovió y punto Que llovió mucho Y que La cantidad de lluvia Hizo que fuera razonable Los ofensos Leo ¿Y qué era fuerte La imagen de los canales No deportivos? Cuando vos veías El cartel Que se cayó La imagen de Crespi Guiñando el ojo Sí Pero le guiñando el ojo ¿Vos viste esa guiñada? También le hicieron Leí un tuit de eso El tipo sale Le guiñan el ojo A una mina que estaba ahí Hicieron un escándalo nacional No, no digo ningún escándalo Pero vi esto Leí en tuit Está bien Es un tipo que pasa Le guiñan el ojo A una mina que estaba ahí A una periodista ¿Se quiso le botar una mina? No, le guiñan el ojo Le trae quilombo a Crespi La casa La conocerá El remedio que lo ha probado Yo paso el día Lo rascan el ojo Che, voy a Crespi Y lo rascan de la casa Pero le guiñan Me paso el día Guiñando ojos Platense jugó el sábado Y está bien Vos que hubieras hecho Con Platense A vos te hubiese gustado Jugar ese partido Y después decían ¿Cómo se juega al barrio? ¿Cómo salió Platense? 0 a 0 ¿Cuántas veces llegó Al arco rival Platense? Pocas Bueno Los colegiales llegó bastante ¿Volverías a jugar? Estudiantes hizo el gol La cancha colegial Que no jugaban a la colegial Pero lo que te digo Platense La platense Que se jugaba Ser campeón Se jugaba un ascenso Mucha presión En ese partido No se pudo jugar ¿Eh? La cancha estaba mal ¿Viste? A ver Vamos rápido A Aeroparque Que está Mariano Grosman Con el plantel de Boca Partiendo rumbo A Barranquilla Mariano Buenas tardes Hola Gastón Un abrazo grande Para todos Bueno aquí estamos En este preciso momento Llega Boca Juniors Ya ha pasado Guillermo Zara Bueno el primero De los futbolistas Ahí viene Guillermo Bueno alguna foto Roico Ferrari Uno de los dirigentes Ya ha entrado también Cristian Gribaudo A ver si vamos a tener La posibilidad De hablar con alguno De los protagonistas Con equipo que no ha sido Confirmado naturalmente Pero no creo que tenga Muchas dudas Guillermo De cara a esta finalísima De mañana allí en Barranquilla Ahí si Este que se para con la foto Es Guillermo Se parece mucho Y con el pelo corto más Si señor Pero ahí viene más Detrás Y fie de nuevo Alguno Ahora si a Guillermo Está Golx Si pidió viajar Con Benedetto Que barbaridad Es imperdonable Es lo que acabo de hacer Imperdonable Si va Golx Y también va Benedetto El que se queda es Gago Para sumar minutos aquí Pero han pedido Viajar junto al plantel Santiago Bercini Ahí que viene También uno de los Que ingresa Julio Bufarini A ver Barrios que vuelve Al equipo también Va a ser medio difícil Porque me parece Que la intención No es hablar Nathan Nandes Agustín Rossi A ver si tenemos La posibilidad A ver A ver Barrios que tomó La decisión De no jugar Estuviste en la reunión Con el árbitro Fue todo Habló él solo Ustedes dieron su opinión Dieron la opinión De los jugadores De gimnasia No Dio su opinión Le parecía Muy riesgoso jugar Pero más que nada Por la salud De los jugadores De nosotros Y también Bueno El campo de juego Atentaba contra el juego Y por eso Tomó la decisión De todas maneras Nosotros recorrimos El campo de juego Y sí Había mucha agua abajo A lo mejor A los ojos de la gente Estaba todo verde Y se podía jugar Estaba lindo Pero vos también Lo recorriste Yo sinceramente No lo pisé Pero bueno Todos los que fueron Desde afuera No se veía Pero los que pisaron La cancha La notaron Como lo describís vos Llegan ahora Más descansados A jugar O sea Le vino bien a Boca Esto no quiere decir Que Boca Haya forzado la suspensión De todas maneras Se juega en una final Ahora en Colombia Sí Es un partido Muy importante Tenemos la obligación De ganar Y bueno Vamos por todo ¿Qué partido tiene que hacer Santiago Digo A ver Jugar un poco También con la necesidad De Junior O únicamente En ir a buscar El partido Desde el primer minuto Un partido Tenemos que hacer Un partido inteligente Tratar de De no cometer errores Y la necesidad Es nuestra Así que Tenemos que ir A buscar el partido Santiago ¿Cómo se preparan? Porque vuelve Barrios Cardona es una posibilidad ¿Cómo están preparando Este partido? Porque es definitorio Para ustedes Y lógicamente Para todo el mundo Boca No, no Muy bien Bueno Hoy trabajamos bien Antes no pudimos trabajar Porque teníamos el partido Con gimnasia Pero bien Con muchas ganas Y bueno Con muchas ganas De que llegue el partido Y poder conseguir los tres puntos ¿Cómo se mide lo del calor? Porque va a ser tremendo Imagino A la hora del partido A las cinco de la tarde Sí, bueno Ellos están más acostumbrados Pero bueno Es algo que tendremos Que tener en cuenta Pero hay que saber manejarlo Gracias Bueno Hasta ahí la palabra De Santiago Bergin Hablando también Del horario Del partido Recordemos que Se va a jugar A las cinco de la tarde A las siete de aquí De Buenos Aires Cinco de la tarde Con más de treinta grados Con un noventa por ciento De humedad Que no va a ser un dato menor Para este partido Trascendental Que tiene Boca por delante Claro Los treinta y un grados Que están pronosticados Para pasado mañana En Barranquilla En un día en el que No hay riesgo de que llueva No hay pronóstico De que vaya a llover Sino parcialmente nublado La humedad Lo que puede hacer Es que dentro del estadio Haga un poquito más de calor Pero tampoco va a ser un horno Como le ha ocurrido A más de una selección Que hemos visto pasar Hoy setenta por ciento Hasta ahora está haciendo humedad Gracias Mariano En Barranquilla En Barranquilla Para cerrar lo otro Para cerrar lo otro Yo digo lo siguiente Yo estoy de acuerdo Como lo dije recién Estoy de acuerdo Con que no estaba En condiciones De jugarse el partido ¿Por qué? Le digo tormenta eléctrica Además No digo Por tormenta eléctrica Y todo eso Se sugiere que no se puede Pero lo está diciendo Acá el especialista Lo está diciendo el especialista ¿Quién es el especialista? Marrón Platense Juega con colegiales ¿Es mejor equipo Platense? Sí ¿Vos crees que estuvo bueno Jugar en el estado Que estuvo en la cancha? Para colegiales por momentos Pudo haber servido No No estuvo bueno para el partido Para el partido Pero Para la vida Si le conviene a uno Y no al otro Normalmente Se hubieran tenido La posibilidad Lo que pasa es que por ahí No todos tienen La misma posibilidad De tener peso A la hora De decir no jugué ¿Por qué se suspendió No puede cuestionar eso? ¿Por qué se suspendió Racing Nacional? Si interesante ¿Por qué no se tenía? ¿Por qué muchachos? Ustedes vienen Para acompañar Una vez que dijeron Yo creo Perdón Perdón Yo no sé Era un día Que no se podía jugar A pub Era un día Para leer en la casa Para estar viendo televisión Para guardar las cartas Para tener alguna cuestión Yo te digo Hay una foto inolvidable Para los hinchas de Boca ¿Se acuerdan? Maradona, Brindisi Y Gatti Todos embarrados Todos embarrados Tapa del gráfico ¿Se acuerdan? Bueno pero Esa foto Hoy sería imposible Hoy sería imposible Cuando nosotros comparamos Pero River, Boca Jugaron bajo el agua Bueno Gracias Gracias.